Bienvenidos a todos a nuestra jornada Organizada entre Anuar Cuya representante tenemos acá Silvia Perazo Y Alada Representada en mi persona Muchísimas gracias a los colegas que constituyen Este primer panel Daremos también las gracias a los Futuros expositores Bienvenidos a todos Como saben Facundo Que es nuestro operador en este caso Les ha solicitado a todos que se muteen Y les vamos a agradecer enormemente Que cualquier pregunta que quieran hacer Aunque va a ser leída Al final de todas las exposiciones Por favor las hagan a través del chat Va a ser más fácil Y más rápido Y además Hemos fijado como norma Como todos ustedes ya saben Que van a recibir el certificado De la actividad Con la asistencia al evento completo Dicho esto Cualquier consulta que ustedes tengan Por favor sea para los expositores O para la persona que está haciendo de técnica O cualquiera de nosotras Tenemos el chat a mano Estamos atentas a todo eso Muchísimas gracias Abro el escenario para Silvia Que es la coordinadora del primer panel Bueno, muchas gracias Lía Por tus palabras Para mí es un placer La verdad que Lía Ha tenido la idea De este seminario Hace mucho que trabajamos juntas Y digamos Nos ha sido por un lado fácil Ponernos de acuerdo Pero por otro lado Hay un gran trabajo de ella De pensar De organizarlo De darle una coherencia académica Así que Para que esto sirva precisamente Como reflexión Porque información hay muchas Pero lo que estamos tratando de hacer acá Es de reflexionar Así que ella es la gran Hacedora de este seminario Mil gracias Gracias por el apoyo Y por todo el compromiso Sin más Vamos a empezar entonces Con el primer panel De esta jornada Sobre las repercusiones sociales A la pandemia En Asia, África y Medio Oriente Todos nuestros paneles Van a tener tres expositores Cada uno de los cuales Va a agarrar un estado Diverso de estas tres regiones Globales ¿No? Del planeta Vamos a empezar En este primer panel Tenemos tres expositores Jorge Malena Nancy Falcón Y Diego Bufa Vamos a empezar por Jorge Malena Jorge es director Del programa ejecutivo Sobre China Contemporánea De la UCA Es coordinador Del grupo China del CARI Y profesor de historia De las relaciones internacionales En la Universidad Católica Argentina Jorge Todo tuyo Te escuchamos Bueno Muchas gracias Silvia Buenas tardes A todos Quiero empezar Agradeciendo Tanto A Lía Rodríguez De la Vega Como Secretaria General De Aladá Y a Silvia Perazo Como presidente De ANUAR Por esta iniciativa Realmente Hemos Leído Hemos escuchado Mucho En estas últimas Semanas En estos últimos Meses Sobre las dimensiones Internacional Y económica De esta pandemia Pero No se ha puesto Suficientemente El énfasis A nivel Académico No solo Periodístico Sobre El aspecto Social De esta Pandemia Y de la crisis Resultante Por eso Realmente Quiero expresarles Mis más sinceras Felicitaciones Por esta Iniciativa En donde Se va a tener presente A la periferia A Asia África Medio Oriente Lo cual Lleva Digamos Una carga Aún Más Que le da mayor Elevancia Jornada Online En mi caso Como fue dicho Voy a Desarrollar La dimensión Social De esta Pandemia En China Para lo cual Voy a Hacer uso De un Powerpoint Para hacer Incluso más Llevadera La exposición Como les mencionaba Entonces El énfasis Va a estar En Esta Digamos Dimensión Social Tanto en sus Aspectos Socioeconómicos Como Sociopolíticos La hoja De ruta De esta Exposición Es la Siguiente En primer término Una introducción Donde brevemente Voy a hacer Alusión Al desarrollo De la Pandemia En China Como así También Brevemente Lo que fueron Las primeras Medidas Del gobierno Y el Impacto Económico Inicial Tras esa Introducción Voy a ir Más De lleno A los Aspectos Relevantes De esta Dimensión Socioeconómica Y sociopolítica De la Pandemia Para de allí Ubicarnos En la Situación Actual Que tiene Lugar En el País Y sumarle A ello Las medidas Que el Gobierno Chino Está Tomando Para Mitigar Todos Estos Efectos Sociales No Deseados Finalmente Tratar Las Conclusiones Como una Suerte De Síntesis De todo Lo Antedicho Y Brindar Una Reflexión Personal Final En primer Término Recordemos Que el 31 De Diciembre Del Año Pasado El Gobierno Chino Informó A la Organización Mundial De la Salud La Existencia De Algunos Casos De Un Nuevo Virus De Neumonía En La Ciudad De Wuhan Capital De La Provincia De Jubei Tras ello Wuhan Fue Puesta En Cuarentena Desde El 23 De Enero Del Año 2020 Cuando La Cifra De Muertes A Nivel Nacional Llegó A 17 Y Se Habían Confirmado 571 Casos De Infección Pocos Días Después Toda La Provincia De Jubei Fue Puesta En Cuarentena Los Eventos Públicos Del Año Nuevo Chino Fueron Cancelados Y Los Lugares Públicos Comenzaron Comenzaron Cerrarse Gradualmente En Todo El País El Gobierno Chino Adoptó Rigurosas Medidas De Prevención Y Aislamiento Social Para Controlar La Propagación Del Brote Incluyendo La Suspensión Del Transporte Público La Extensión De Las Vacaciones Por El Año Nuevo La Reclusión De Síntomas Y La Reutilización De Espacios Públicos Con Fines De Atención Médica En Wuhan A Todos Sus Residentes Se Les Exigió Permanecer En Sus Hogares A La Vez Que Cada Comuna Fue Puesta Bajo Vigilancia Durante La Cuarentena Se Revisó Y Categorizó El Estado De Salud De Los Integrantes De Cada Hogar Registrándose El Número De Individuos De Ancianos Y De Hogares De Bajos Ingresos Asimismo Fue Puesta Cargo De Voluntarios Designados Por El Poder Político La Entrega De Suministros Y La Atención De Necesidades Especiales De Personas Vulnerables El Gobierno También Tuvo Que Hacer Frente A Una Crisis Económica Generalizada La Conmoción Por La Propagación Del Virus Se Produjo Del Lado De La Oferta Las Restricciones Al Movimiento De Personas Afectaron A La Fuerza Laboral Lo Cual Redundó En Una Aguda Caída De La Producción A Fines De Febrero Se Estimó Que La Economía Estaba Operando A La Mitad De Su Capacidad Habitual En Primer Lugar En Cuanto A La Dimensión Socio Económica De La Pandemia Cabe Destacar Que En China Los sectores De Manufacturas Construcción Y Minería Se Vieron Gravemente Afectados Mientras Que Las cadenas De Suministro Se Interrumpieron Las Estadísticas Oficiales Muestran Que La Tasa De Utilización De La Capacidad Industrial Fue Del 67% En El Primer Trimestre De 2020 Frente Al 77,5% Del Trimestre Anterior Los Fabricantes De Automóviles Maquinaria Equipos Eléctricos Alimentos Y Textiles Registraron Caídas De Dos Dígitos En General El Crecimiento Del PBI De China En El Primer Trimestre Se Contrajo Un 6,8% Interanual Registrando Un Mínimo Histórico Desde Que En El Año 1992 Se Comenzó La Publicación De Datos Trimestrales Del PBI En Segundo Lugar Es Dable Mencionar Que El Sector Informal De La Economía También Estuvo Expuesto Al Impacto Adverso De La Pandemia Muchos Programas De Seguridad Social Al Igual Que La Legislación Destinada A Proteger Los Derechos De Los Trabajadores Todos Fueron Destinados A Los Empleados De La Economía Formal En China La Proporción Del Empleo Informal En El Empleo Total Se Estima Del 54% Por ello La Supervivencia De Las Pymes Y El Otorgamiento De Empleo Efectivo Para Los Trabajadores Informales Resultan Cruciales Para Estabilizar El Empleo Y Garantizar Los Ingresos Salariales Por 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 Último Dentro De Esta Dimensión Socio Económica Vale Hacer Alusión A Que La Crisis Generalizada Evidenció Un Subproducto Este Fue La Crisis De La Salud Según El Género Según Un Informe Del Programa De Naciones Unidas Para El Desarrollo Publicado En Abril Del Corriente La Desigualdad De Género En La Región De Asia Y El Pacífico Es Relativamente Alta Comparada Con Otras Regiones Y Como Los Sistemas De Salud Están Sobrecargados Por La Pandemia La Situación Ha Empeorado Las Mujeres Constituyen El 70% De Los Trabajadores En Los Sectores Social Y De Salud A Nivel Mundial Y Ese Porcentaje Llega Al 90% En La Provincia De Juppey Lo Cual Evidencia La Característica En Materia De Género De La Fuerza Laboral En El Sector Salud Y Los Riesgos A Los Que Están Expuestas Las Trabajadoras De Dicho Sector La Crisis Resultante De La Pandemia También Ha Reducido Las Oportunidades Laborales De Las Mujeres Porque Suelen Constituir La Mayor De Los Trabajadores De Tiempo Parcial O Informales Los Cuales Generalmente Perciben Salarios Más Bajos Algunos Ejemplos Son Las Trabajadoras Migrantes A Menudo Enfermeras O Trabajadoras Domésticas Que Enfrentan Un Mayor Riesgo De Disminución Salarial Desempleo Y Acceso Limitado A La Atención Médica Y La Protección Social Continuando Ahora Con La Dimensión Sociopolítica De La Pandemia La Experiencia De China También Ha Mostrado Algunas Fallas De Gestión En La Etapa Inicial Del Brote Vinculadas Al Control Del Flujo De Información Y La Rapidez Y Calidad De Las Medidas Tomadas Los Datos Oportunos E Imparciales Son Centrales Para Formular Una Respuesta Inmediata Y Apropiada A La Vez Que Resultan Fundamentales Para Generar Confianza En La Población Respecto De La Estrategia Del Gobierno Por ello Puede Afirmarse Que El Brote Del COVID 19 No Solo Provocó Problemas De Salud En La Población China Sino Que También Trajo Aparejado Un Impacto Sociopolítico Profundo Recordemos Que Justo Antes De Expandirse El Virus En Wuhan Algunos Médicos Informaron La Existencia De Un Virus Nuevo Sin Embargo Las Autoridades Locales No Solo Trataron Esto Como Un Rumor Sino Que También Apercibieron A Estas Personas Bajo El Cargo De Difundir Rumores Y Afectar La Paz Social Li Wanliang Era un Médico Que Fue Una De Las Primeras Personas En Informar Esta Situación Y Ser Reprendido Por Las Autoridades Locales Su Su Muerte A Causa Del Virus El 6 De Febrero Lo Convirtió En Mártir Para La Mayoría De Los Chinos Quienes Reconocieron Tanto Su Coraje Como Las Restricciones A La Libertad De Expresión Que Padecen Además De Lo Antedicho Se Observan Otras Expresiones De Compromiso Cívico En China Desde El Inicio De La Pandemia Se Entiende Por Compromiso Cívico La Participación De Los Ciudadanos En Actividades Que Tienen Por Objeto Promover El Bien Público A Los Efectos De Mejorar Aspectos De La Sociedad Esto Incluye Una Variedad De Actividades Desde Voluntariado Hasta Recolectar O Hacer Donaciones Pasando Por Promover Debates Públicos Y Efectuar Activismo A Partir Del Reconocimiento De La Existencia De Un Brote Viral Muchas Personas Efectuaron Donaciones A Entidades Privadas Como La Fundación Amor Y Caridad De La Cantante De Origen Tibetano Hang Hong Luego También A La Fundación Uno Del Actor Jet Li Y La Fundación Budista Tzu Chi Con Sede En Taiwán Que Actualmente Trabaja En China Entre Otros Con Respecto Al Voluntariado El Mismo Se Canaliza A Través De Instituciones Que Fuera De China Serían Llamadas ONG Pero En Realidad Son Organizaciones No Gubernamentales Organizadas Por El Gobierno Un Par Continuar No Significado Opuesto Pero En Realidad Es La Mejor Manera De Definirlas Un ejemplo de estas ONG OG que brindó ayuda en Wuhan es la red de apoyo a la vida formada por Haonan, un reconocido benefactor con antecedentes en brindar auxilio en ocasiones de desastre en China, que desempeñó un papel destacado tras el terremoto de Sichuan del año 2008. La red incluye una clínica online con un equipo de más de 400 trabajadores de la salud que ofrecen sus servicios de manera voluntaria. La crisis del COVID-19 también ha sido aplacada mediante las contribuciones de corporaciones chinas, las cuales representan el 65% de la filantropía local. Además de ofrecer apoyo financiero, estas fundaciones de origen corporativo cuentan con vasta capacidad y experiencia para ofrecer. Por ejemplo, la fundación de Jack Ma comprometió casi 15 millones de dólares en la investigación para una vacuna contra el coronavirus. Al mismo tiempo, Alibaba, la compañía de Jack Ma, a menudo conocida como la Amazon de China, lanzó al mercado nuevas soluciones digitales como una plataforma internacional de intercambio de expertos médicos llamada Global Media Exchange for Combating COVID-19. Y la plataforma de entrega de comestibles de Alibaba, denominada GEMA, lanzó una iniciativa de trabajadores compartidos para dar respuesta a la urgente necesidad personal de personal para la entrega de comestibles. Otra forma de compromiso cívico que se ha observado durante la epidemia ha sido la promoción y la participación del debate público. El monopolio del Estado chino sobre los medios de comunicación social y las redes sociales genera desconfianza en los ciudadanos sobre el valor de la información. Por ello, muchas personas se comprometieron a tratar redes temas de interés común, como la lenta respuesta en la gestión del brote, el ocultamiento inicial de información sobre el virus, la falta de libertad de expresión, etc. Un momento importante en el debate público fue la antes mencionada muerte del doctor Li Wanliang, uno de los primeros denunciantes del nuevo virus. El hecho generó una enorme ola de expresiones de expresiones de tristeza y enojo. Algunas personas incluso se dirigieron al hospital donde trabajaba el doctor Li e hicieron sonar silbatos como manera de rendir homenaje al médico, expresar su dolor y recordarle a la gente que, si se oculta la verdad, las consecuencias pueden ser trágicas. Pasamos ahora a la situación actual. El número de casos confirmados de COVID-19 en todo el país comenzó a disminuir a mediados de febrero, gracias a lo cual, desde principios de marzo, comenzaron a estar por debajo de 100 casos diarios y a partir de la segunda quincena de abril los nuevos casos confirmados se redujeron a menos de 20. En poco más de tres meses, China tuvo un éxito relativo en la contención del impacto del COVID-19 en la salud pública, ya sea aplanando la curva de casos como incrementando el número de vidas salvadas. Y en lo atinente a los altos costos económicos, el gobierno ha tomado medidas, tanto al principio de la crisis como en la actualidad, orientadas a reanudar la producción y frenar el desempleo. Los datos oficiales muestran que, a partir del 14 de abril, el 99% de las empresas medianas y grandes de China reanudaron la producción y el 94% de los trabajadores regresaron a sus puestos de trabajo, en comparación con el 15,5% y 38% respectivamente que se había registrado en febrero. La tasa de reanudación del trabajo para las pequeñas y medianas empresas se estimó en 84% a mediados de año. La pandemia ha tenido el mayor impacto en el sector de servicios de mano de obra intensiva, por lo que la caída del empleo ha sido muy grave. Inmediatamente después del brote de COVID-19, el gobierno chino anunció una serie de medidas para evitar despidos masivos, tales como recortar por tres meses las contribuciones de los empleadores a la seguridad social. El 3 de marzo, en una reunión del Consejo de Estado, presidida por el primer ministro Li Keqiang, se decidió que China pondría el énfasis en seis áreas clave a saber empleo, finanzas, comercio exterior, inversión extranjera, inversión pública y mercados, a los efectos de promover un gradual progreso económico y social. Más recientemente, el 22 de mayo, en el informe sobre el estado del país del primer ministro Li Keqiang, quedó evidenciado que la labor gubernamental se centrará en la recuperación económica. Se enfatizó el objetivo de paliar el desempleo, dejándose de lado alcanzar un determinado índice de crecimiento económico. La crisis del presupuesto, perdón, las cifras del presupuesto nacional determinan la preponderancia de promover el empleo por sobre el crecimiento. Si bien empleo y crecimiento suelen estar correlacionados, en ciertas ocasiones el estímulo fiscal puede orientarse a la inversión en activos físicos, en vez de dirigirse a la generación de empleo, con lo cual puede estimularse el crecimiento sin incrementarse el empleo. Este no es el caso de China. El primer ministro Li Keqiang expresó en el mencionado informe del gobierno que la decisión de no establecer un objetivo de PBI para el año 2020 se basó en las pruebas sobre el terreno. Li agregó que las medidas relacionadas con la promoción de la actividad económica, el empleo y los ingresos contribuirán con lograr crecimiento y mantener estables los fundamentos económicos del país. Según Li, el 70% de los fondos del gobierno se utilizarán para mejorar los ingresos de los residentes, lo que aumentaría el consumo, dinamizaría el mercado y beneficiaría a las pequeñas y medianas empresas. El primer ministro agregó que todos los países enfrentan un doble desafío consistente en contener el virus mientras se pone en marcha la economía y se vuelve a la vida normal. Sobre el particular aseveró que, ante la existencia de conflicto entre estos dos objetivos, cito textual, tendremos que alcanzar un delicado equilibrio. Paso ahora a las conclusiones. Algunos de los impactos a corto plazo de la pandemia son elocuentes y trágicos, en particular la pérdida de vidas, la angustia social, la recesión económica y la pérdida de empleos y de ingresos. Otros impactos a mediano y largo plazo, como la desigualdad, la pobreza y la afectación de las cadenas de valor, necesitan más datos y tiempo para ser evaluados correctamente. Priorizar la generación de empleo por sobrecrecimiento es una decisión reveladora. El gobierno chino concentrará sus recursos en enfrentar el desempleo en lugar de impulsar el PIB. El gasto en programas de empleo implicará un menor impulso fiscal a la inversión. Por otra parte, la crisis del COVID-19 ha provocado en China un flujo extraordinario de ayuda dentro del país que incluso se ha extendido más allá de sus fronteras. Todas las formas de voluntariado que se han registrado pueden tomarse como pruebas de la existencia de una sociedad civil, a pesar del severo control de la población que efectúa el régimen de partido único. La avalancha de iniciativas ha generado algunas dudas sobre el devenir de las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo, cómo pueden desempeñarse ante un Estado omnipresente, cómo pueden subsistir sin ser consideradas una amenaza al partido gobernante. Cabe destacar que en el caso de los voluntarios convocados por el Estado o aquellas, como mencioné, ONG organizadas por el gobierno, estos actúan como un órgano estatal de facto, que extiende los límites del Estado socavando el poder de la sociedad civil. Finalmente, el debate público registrado demuestra la toma de conciencia sobre los defectos del sistema centralizado y autoritario, que brinda estabilidad a cambio de la cesión de libertades. La pandemia ha puesto de manifiesto que este modelo no siempre puede garantizar la estabilidad, sembrando dudas sobre su validez. Y ahora ya para terminar, una reflexión final. Las medidas para mitigar los efectos sociales de la pandemia en China ofrecen algunas lecciones de interés para los países que ahora se encuentran en plena batalla contra el COVID-19. A pesar de su costo social y económico, la pandemia brinda la oportunidad de reconstruir para mejor, aprovechando las innovaciones inducidas por la pandemia y las lecciones aprendidas. Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho la atención. Como fue dicho, luego se pueden presentar preguntas, consultas o comentarios. Y antes de ceder la palabra, muy brevemente, voy a hacer una rapidísima alusión a nuestro programa ejecutivo sobre China en la UCA, que comenzará en agosto de este año, de tres meses de duración, tratando distintos aspectos, como se observa en el flyer de la derecha. Así que, bueno, quienes tienen interés de profundizar su conocimiento sobre la temática de China, los invito a tomar nota del email para escribirnos y recibir mayores informes, como así también visitar nuestras redes sociales. Así que, bueno, muchas gracias por la atención. Le devuelvo la palabra a Silvia Agualino. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu alocución y tus conceptos. Vamos a recordarles a todos, por favor, que tengan a bien mutear sus micrófonos de manera de no provocar interferencias. Y vamos a darle la palabra ahora a Nancy, a Nancy Falcón. Nancy es politóloga de la UBA, es especialista en Islam y en política de países árabes, y además es miembro del Comité de Asuntos Africanos del CARI. Y ella nos va a hablar sobre las repercusiones sociales de la pandemia en Turquía. Nancy, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bienvenidos a todos. Muy interesante lo que acabamos de escuchar también de Jorge en relación a China, que es como el país donde todo el mundo está poniendo el foco en relación a este tema, por supuesto. A mí me toca hablarles específicamente de Turquía, sobre todo las repercusiones de la pandemia, pero también, como decía Jorge, cuáles son las implicancias políticas también de todo lo que está ocurriendo en relación al COVID. Bueno, como sabemos, Turquía está gobernada por un presidente que hace ya bastantes años, desde el 2003, está gobernando Turquía, de una forma u otra, porque Erdogan empieza como primer ministro en el 2003, aproximadamente, y luego va a cambiar la forma de gobierno en la Constitución, se va a elegir él como presidente, casualmente cambiando de un parlamentarismo a un presidencialismo, con lo cual la gobernanza de Turquía sigue todavía en manos, digamos, de Erdogan. Ahora bien, nosotros sabemos que esta pandemia que está azotando el mundo también es una oportunidad, como decía Jorge recién, de que ciertos regímenes democráticos, pero tirados a la autocracia, si se quiere, aprovechen el uso de esta pandemia para alterar las formas de gobernar a la población. Cuando comienza, digamos, todo este tema del coronavirus, las primeras medidas que establece Turquía es, bueno, como en general en todos los países, es limitar a los ciudadanos de 65 años o mayores la circulación normal, también a los menores de 20 años, establece una cuarentena, quizás no tan estricta como la que tenemos aquí en Argentina, pero sí bastante, con varias limitaciones, cierra el tráfico de las autopistas, dentro y fuera de las provincias, va a otorgar máscaras gratis a la población, cosa que es distinguido Turquía de otros países, y va a establecer un toque de queda, va a haber un horario donde la población no va a poder salir. Hay ciertas repercusiones, como decía, sociales y políticas. A mí me gustaría abordar un par de repercusiones sociales de cuestiones que Turquía ya venía teniendo con anterioridad al coronavirus. En primer lugar, me gustaría hablar de los refugiados, qué pasa con los refugiados. Ustedes saben que en territorio turco hay más de tres millones y medio de refugiados, no solo sirios, sino también de origen afgano, de origen iraní, en su mayoría son sirios, pero que se encuentran en territorio turco, y antes de que ocurra todo esto, aproximadamente en el mes de febrero, seguramente recordarán que hubo un episodio donde supuestamente Erdogan quiere liberar estos refugiados para que puedan tener vía libre hacia Europa. Esto fue producto de una baja que tuvo de sus soldados, de los soldados turcos en Siria, y fue como un chantaje a Europa, como diciendo, bueno, si Europa no protege a mis soldados en territorio sirio, pues entonces voy a hacer que los refugiados están muy cerca de Europa, que es la frontera justamente Grecia con Turquía, por ejemplo, y fueron a la frontera griega, pero ¿qué pasó? Obviamente Grecia no quería hacer pasar a los refugiados a su territorio y hubo una serie de torturas, bueno, maltrato, mucha gente quedó varada en ese paso, entre Grecia y Turquía. A todo esto viene la crisis del coronavirus, más o menos en marzo, como en nuestro país también, y esos refugiados van a quedar no solo en una situación muy vulnerable por el hecho de haber salido de Turquía y no poder entrar a Grecia, sino también por el coronavirus en una situación de, digamos, de crisis de salud. ¿Qué hace Turquía cuando empieza todo esto? Trae a la fuerza, según los propios refugiados, los saca de esa frontera para llevarlos nuevamente a territorio turco, con lo cual se consideró dentro del país un fracaso de esta estrategia que tenía Turquía de llevar los refugiados hacia Europa. Específicamente en el caso de los refugiados, el coronavirus obviamente tiene una, digamos, incidencia negativa, no solo porque muchos perdieron su trabajo, muchos tenían trabajos informales y con las restricciones, digamos, derivadas de la pandemia, perdieron el trabajo, sino también por las condiciones de salud de los campos de refugiados, donde escasea el agua, escasea, digamos, el alcohol, el gel o el jabón, que son las medidas más, básicamente, paliativas para el virus. En esto quería destacar también que no hace mucho el embajador turco en Estados Unidos dijo que, bueno, que controlar el coronavirus en los campos de refugiados sirios era como una misión imposible y cuando le hablaron específicamente de los campos en territorio kurdo, dijo, bueno, seguramente desaparezcan ante la amenaza del coronavirus. Como diciendo, bueno, en un punto no vamos a hacer nada por este tema. Creo que hay que tener bastante cuidado, bastante, darle bastante importancia al tema de los refugiados porque no son pocos y esto va a tener una consecuencia futuro cuando, digamos, el virus desaparezca o esta situación se resuelva de alguna forma. Por otro lado, como yo les decía, quiero tocar el tema de la libertad de prensa que es algo que venía anteriormente Turquía con, digamos, con un problema con el encarcelamiento de muchísimos periodistas. Creo que es el segundo país con más periodistas encarcelados y esto tiene también una relación, una consecuencia de lo que ocurre con el coronavirus. Hace no mucho, creo que el 14 de abril sale una ley, se manda el Ejecutivo al Parlamento en relación de poner fuera de la cárcel a, creo que, 90.000 personas aproximadamente, pero esta ley no implica a, digamos, a los presos políticos, a los presos que están esperando juicio, a los que todo el mundo decía, bueno, evidentemente los van a liberar por el tema del coronavirus ahora y no solamente no los liberan, sino que liberan a presos de alto, digamos, de alta criminalidad. Con lo cual esto también tiene un impacto en lo social. Recordemos que en el 2015, en julio del 2015, se va a producir como el, digamos, un intento del golpe de Estado y a partir de ese momento el gobierno de Erdogan se va a ingresar mucho más en relación a las libertades personales, en relación a la democracia se va a cerrar muchísimo más y va a ser encarcelado muchísima gente del movimiento Gulen, que es al que Erdogan acusa de estar detrás del golpe de Estado. Gulen es un teórico, digamos, musulmán que vive por fuera de Turquía, vive en Estados Unidos, que tiene muchísimos seguidores en Turquía y Erdogan acusa a Gulen de estar detrás de este golpe, con lo cual la mayoría de los encarcelados también, presos políticos, van a tener que ver con gente de este movimiento, periodistas, desde profesores hasta mujeres con niños, o sea, sociedad civil y también va a estar encarcelada la oposición, específicamente la oposición kurda, va a haber alcaldes encarcelados, jefes opositores de partidos kurdos que supuestamente Erdogan dice, bueno, son terroristas, están en contra de Turquía y por eso los encarcelan. Con esta crisis del coronavirus esperaba que ellos por un lado estén prontos a salir de la cárcel, pero esto no solo no fue así, sino que liberaron a otro tipo de presos. En relación específicamente a la libertad de prensa, Amistía Internacional está haciendo muchas campañas en relación a personas que están específicamente encarceladas por esto y que no, con esta ley no cubre su liberación, está el exdirector del canal televisivo HAL, que se llama Hakan Aibun, que fue encarcelado también el 4 de abril, pero este caso es específicamente porque él tuiteó o puso en sus redes sociales una crítica al gobierno de Erdogan por difundir un número de cuenta bancaria para recibir donativos de la población con el fin de ayudar a hacer frente a la pandemia, haciendo una crítica al gobierno de que no estaba haciendo lo suficiente y esto fue, digamos, una excusa para encarcelarlo bajo la ley de incitar a la población a la enemistad y al odio, entonces lo han puesto en la cárcel. También un presentador del canal Fox que se llama Fatih Portakal está siendo investigado por insultar al presidente y por dañar de forma deliberada la reputación digamos del gobierno en relación a la crisis, con lo cual también hay encarcelados por difundir cosas que tengan que ver con la pandemia, por cómo el gobierno actúa o no con este tema. Por otro lado, como en todos los países del mundo digamos la economía es la que más digamos estaba apuleada con el tema del coronavirus y de las restricciones, obviamente la pérdida de vidas, digamos Turquía no es un país que tenga muchísimas pérdidas en relación a las muertes, sí, muchísimos contagiados, creo que hay alrededor de 4.000 personas que han fallecido hasta el día de la fecha pero en términos económicos Turquía no venía bien y esto fue digamos como el batacazo final para que entre en una crisis bastante importante. La economía de Turquía depende también de la inversión europea con lo cual y también del turismo europeo con lo cual esas dos cosas se vieron cortadas digamos y también Turquía exporta automóviles textiles electrodomésticos prendas de vestir bueno componentes aeroespaciales todo eso se fue cortando con lo cual se está hablando hoy en Turquía de algo que parece inédito sobre todo para la soberanía turca que es de estar a punto de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional cosa que los argentinos conocemos bastante bien pero los turcos con esta idea de soberanía no solo de Turquía sino como este neotomanismo del que se jactaba Erdogan de decir bueno somos la potencia oriental que guiamos a los países árabes tenemos esta fuerza si cayera en pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional también caería este discurso de soberanía digamos de Medio Oriente con lo cual todavía Turquía no cayó en eso pero se está hablando en la sociedad turca de que si termina todo este lío de la pandemia es probable que Turquía necesite del Fondo Monetario Internacional por otra parte para finalizar tan largo quería hacer algunos puntos de qué pasa con las relaciones internacionales de Turquía qué está pasando ahora y qué es lo que Turquía dejó de hacer o sigue haciendo durante la pandemia por un lado tengo que mencionar que en relación a Europa Turquía no está bien digamos porque últimamente no están bien sus relaciones internacionales con Europa lo que hizo la pandemia fue Turquía quiso ejercer este como soft power de decir bueno voy a mandar digamos una asistencia material sanitaria a los países que están pasando muy mal digamos como Italia Reino Unido bueno España y lo que hizo fue ver una oportunidad para proyectar una imagen positiva en Europa y mandar toda esta asistencia material sanitaria a los países que más lo necesitaban pero creo que esto no es suficiente porque digamos como veníamos diciendo anteriormente este chantaje que tuvo Turquía con los refugiados fue como muy potente un mensaje muy negativo hacia Europa y esto de la pandemia puede hacerlo un poco mejor pero no va a ser suficiente para cambiar la imagen de Turquía y por otro lado mencionar el conflicto en Libia que por el Mediterráneo Oriental que Turquía quiere tener ese acceso y que está aprovechando justamente la crisis del coronavirus para apoyar el movimiento de unidad nacional en Libia y tener acceso a los hidrocarburos y el gas que está en las costas del Mediterráneo Oriental y esto con la pandemia no ha menguado sino que Turquía se ha digamos sumado al conflicto en Libia no así con el conflicto en Siria donde está un poco menguado ahora con este con este contexto pero tenemos que ver qué va a pasar luego de que de que termine todo esto también está el conflicto en Chipre en las costas del Mediterráneo Occidental en este caso donde Turquía en la zona de exclusión digamos económica de Chipre exclusiva de Chipre está igualmente llevando sus buques para ver el tema de los hidrocarburos del gas y del petróleo y demás con lo cual bueno para concluir yo diría que hay diferentes temas que van a que se van a salir a flote luego de la de la pandemia por esto está el tema del desempleo de crisis económica todo lo que va a provocar ¿no? el desempleo las pérdidas de vida el tema del FMI en Turquía pero por otro lado tenemos qué va a pasar refugiados cómo van a tener los refugiados frente a esto cuántas muertes va a haber en los campos y esta cosa de los posibles conflictos internacionales como Libia como Chipre y la reactivación de conflictos en Siria este sería mi panorama digamos para tener una visión global sobre Turquía gracias muchas gracias Nancy súper claro lo podrás ver en el chat por tus comentarios gracias a todos los que están haciendo comentarios por el chat los invitamos también a ir efectuando algunas preguntas para después seleccionar algunas y poder leérselas a los expositores le vamos a pasar ahora la palabra a Diego Diego Bufa ¿estás ahí Diego no? ¿te estoy viendo? sí entonces Diego Bufa nos va a hablar sobre Angola nada menos vamos a cambiar de continente y vamos a pasar al continente africano Diego es licenciado en historia y magíster en relaciones internacionales por la Universidad Nacional de Córdoba doctor en relaciones internacionales por la Universidad Nacional de Rosario investigador y docente de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba Universidad Nacional de Tres de Febrero y Universidad Nacional de La Plata se ha desempeñado como consultor en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temáticas vinculadas con los derechos de los afrodescendientes y asimismo ha ejercido como docente invitado en universidades de Alemania Brasil Colombia Cuba Egipto España Marruecos Mozambique Nicaragua Túnez Venezuela y ha realizado trabajo de campo en América Latina y África Diego te escuchamos mil gracias gracias por estar acá no gracias bueno ante todo replicando un poco lo que lo que manifestaron mis mis predecesores agradecerte a vos Silvia en representación de Anuari y a Lía Rodríguez también en representación de Alada por esta iniciativa la verdad que al igual que que muchos de los participantes estamos muy contentos de poder tener este espacio para para brindar un pantallazo un panorama digamos desde la academia de diferentes escenarios a nivel internacional que no son lo suficientemente tratados a nivel de la prensa global en muchos casos ¿no? yendo a lo concreto digamos para no distraer demasiado mi mi tiempo en la temática que me que me que me convoca hoy que es analizar el tema de Angola antes de comenzar a analizar digamos las medidas políticas que se comenzaron a realizar a partir del surgimiento de los primeros casos en el territorio angoleño me gustaría hacer una breve descripción para 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 un poco poner en situación a muchos de los participantes que no necesariamente tienen que saber en los procesos históricos de Angola que yo creo que son significativos a la hora de posteriormente abordar o sacar algún tipo de conclusiones acerca de cómo está impactando la pandemia del COVID-19 en el en el en el territorio angoleño en primer lugar quisiera mencionar que Angola desde el año 1961 hasta el año 2002 de nuestro de nuestro siglo fue un país que vivió en guerra que vivió en guerra primero digamos entre 1961 y 1975 una guerra independentista que involucró a la ex bueno a la entonces metrópolis portuguesa en el continente africano recordemos que Portugal tenía colonias en África y en Asia particularmente en el África poseía las colonias de Angola de Mozambique Guinea Bissau Cabo Verde Santo Tomé Príncipe en el caso de Angola comienzan las guerras independentistas en 1961 lideradas por el entonces Frente Nacional de Liberación Angoleño el MPLA también el Movimiento Popular para la Liberación de Angola y posteriormente se suma la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola conocida como UNITA esos son como los tres actores que propicia la liberación de Angola por parte de la metrópolis portuguesa una vez concluido esa lucha y ese proceso independentista que culmina en 1975 como decíamos comienza inmediatamente una guerra de tipo civil en el estado angoleño una guerra que enfrentó básicamente al MPLA que se hace del gobierno fuerte fundamentalmente en la capital en Luanda con las otras dos fuerzas los otros dos movimientos independentistas el FMLA y posteriormente el que va a seguir la lucha con el MPLA va a ser la UNITA cada uno apoyados por por actores regionales e internacionales ya sea digamos el MPLA recibiendo el apoyo de la Unión Soviética y fundamentalmente una participación activa de las tropas y mucho más de cubanas el marco digamos de una alianza de tipo socialista y por el otro lado la UNITA recibiendo el apoyo de los Estados Unidos y fundamentalmente la región de la África de Sudáfrica perdón esto representa aproximadamente 41 años de la vida de Angola es decir hasta el 2002 tenemos que el país sufrió una guerra continua con todo lo que implica movilizaciones de personas exilios pérdida de infraestructura tierras inhabilitadas por el minado etcétera 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 que son producto de que Angola se ha ido recuperando pero es un tiempo bastante breve el tiempo que ha vivido digamos en forma pacífica es decir del 2002 hasta el presente el resto sufrió un costo importante en lo que respecta no solamente a infraestructura sino a vidas humanas a gente que no se pudo capacitar en su momento muchos que prácticamente hicieron gran parte de su vida siendo soldados en la guerra y no tuvieron la posibilidad de acceder a estudios etcétera 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 del país en la actualidad en realidad el país hoy por hoy los datos al día de hoy son de 86 casos confirmados de 18 recuperados y de 4 fallecidos en realidad es dentro del África Meridional es uno de los países digamos que mejores indicadores tiene en relación a la pandemia obviamente que el país más complicado de la región y sobre esto yo no voy a hablar porque el colega Mataka posteriormente lo va a hacer en el tercer panel es el país de Sudáfrica pero posteriormente digamos peores que Angola digamos en situación peor que Angola tenemos a Zambia a lo que era la ex Suazilandia ¿no? Suatini que se llama ahora Mozambique Malawi Comores la misma Zimbabue y posteriormente vendría vendría a Angola ¿cuándo comienza este proceso de cuáles son cuándo comienzan los primeros contagios en Angola? En realidad el 23 de marzo de este año comienzan los dos primeros contagiados e inmediatamente ya el 25 el estado del gobierno angoleño declara digamos el estado de emergencia fundamentalmente llevando adelante bueno lo que es un periodo de cuarentena importante aislamiento social distanciamiento social muchas de las actividades se suspenden es decir actividades educativas actividades religiosas gran parte de la administración pública también deja de trabajar este estado de emergencia se prorroga hasta el 25 de mayo es decir desde marzo hasta el 25 de mayo donde el gobierno comienza a donde el gobierno comienza digamos o lleva adelante un nuevo una nueva estrategia mucho más organizada que la nombra como el plan nacional de contingencia para el control de la pandemia ¿qué quiere decir esto del plan nacional de contingencia? no solamente digamos revea una nueva evaluación acerca de ese tipo de confinamiento y de prácticas que se tienen que llevar adelante las distintos índoles de las actividades sociales sino que comienza digamos a planificar una desescalada digamos de determinadas actividades es un documento que tiene unas cuantas páginas y abarca prácticamente todos los rubros de la de la de la actividad económica de la de la sociedad por mencionar algunos de 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 ellos ¿no? el servicio público por ejemplo a partir de la promulgación del plan nacional se estima que funciona con una plantilla de aproximadamente el 50% de los empleados públicos para el 9 de junio se estima que esa plantilla se incremente al 75% y posteriormente para el 25 de julio ya que comience a funcionar con toda la plantilla en su conjunto siempre respetando las medidas sanitarias de higiene y el distanciamiento social que se especifican específicamente en el documento en el caso de la educación también tiene planificado el retorno de las actividades educativas a partir de este plan nacional que las tiene planificadas en principio para el 24 de junio para los niveles superiores y medios y para el 19 de julio perdón para el 9 de julio las actividades del sector primario cada una como decía de las actividades que se que se llevan adelante por parte de la sociedad están especificadas en este en este en este plan estratégico que lleva adelante el gobierno en principio digamos yo quería también hablar un poco acerca de bueno cuál es la coyuntura en esta coyuntura digamos cuáles son las restricciones económicas y sanitarias con las cuales se enfrenta la sociedad y el gobierno el gobierno angoleño hasta el presente si bien Angola como decía una vez que finalizó el conflicto bélico a partir de las riquezas minerales las riquezas citícolas la la recuperación de la agricultura y la ganadería a partir del desminado le permitió crecer a niveles muy importantes en materia de su producto bruto interno en la primera década del siglo 21 en los últimos años el gobierno digamos fundamentalmente incentivando la actividad petrolera como parte como parte digamos un poco muy ligada al gobierno a lo largo de los años de los primeros años de la independencia ha sufrido una baja importante digamos en lo que respecta al producto bruto interno a partir de que los precios del petróleo han caído y bueno y de alguna manera esa crisis ha repercutido en las arcas del gobierno y esto en la sociedad eso se ve en un cierto parate en lo que respecta a políticas de restablecimiento de reparación de infraestructuras y políticas también de orden sanitarios en lo que respecta al servicio de salud todavía sigue teniendo una deficiencia importante la sociedad argoleña pensemos que los médicos que dispone la sociedad argoleña hasta el presente son aproximadamente 2.1 cada 10.000 habitantes esto es esto es si comparamos por ejemplo con el caso de Argentina Argentina tiene entre 39 y 40 médicos cada 10.000 habitantes está en mejores condiciones por ejemplo con el personal de enfermería Angola en este momento tiene aproximadamente entre entre 16 y 17 enfermeros cada 10.000 habitantes cosa que Argentina por ejemplo no dispone de eso o sea Argentina tiene 4 4 enfermeros cada 10.000 habitantes no obstante ello para que ustedes se den una idea que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en relación a los actores del sistema sanitario y la cantidad de población es decir como mínimo plantea la Organización Mundial de la Salud que debe haber alrededor de 23 agentes sanitarios ya sean médicos enfermeras o algún otro digamos en relación a 10.000 a 10.000 habitantes esto claramente Angola no lo cumple también hay un serio déficit en lo que respecta al presupuesto que asigna a la salud es decir a partir del presupuesto general del Estado Angola en estos momentos la salud representa el 5% el 5% y si lo tomamos en relación al Producto Bruto Interno solamente el 1,8% está destinado al campo de la salud esto está muy lejos por ejemplo de lo que firmaron en el 2001 aquellos firmantes de la declaración de Abulla que se comprometían que como mínimo en el presupuesto general del Estado el rubro salud debería tener por lo menos o debería alcanzar por lo menos el 15% de ese presupuesto claramente con ese 5% está muy por debajo ¿Qué otros datos así importantes considero? Bueno hay un porcentaje importante de la población de acuerdo a las estadísticas entre el 2018 y 2019 prácticamente el 40% de la población angoleña está por debajo de los niveles de pobreza donde la población rural es la que mayor mayormente sufre estas consecuencias y en menor medida la población urbana el acceso al agua potable es un problema en el marco de esta pandemia el acceso a la electricidad también es otro problema en definitiva digamos hay una serie de elementos estructurales que hacen de que Angola tenga ciertos ciertos niveles de debilidad para enfrentar esta pandemia de todos modos debemos recordar que las principales causas de muerte en Angola en la actualidad la principal de todas sobre todo es los accidentes viales los accidentes viales la principal causa por lo menos en las grandes ciudades de Angola en Luanda en su capital hay mucho trabajo informal en las calles el tránsito es sumamente gaótica pensemos que las ciudades están muy falta de planificación porque frente a tantos años de guerra y de conflicto interno mucha de la gente huía de los sectores rurales porque allí estaba mucho más desprotegida frente a los abusos de las fuerzas gubernamentales y de los movimientos insurgentes de los dos bandos entonces muchos iban para la ciudad las ciudades colapsaron las ciudades digamos bueno el sistema cloacal el sistema de vivienda etc entonces las ciudades son bastante caóticas las ciudades bastante caóticas y bueno y uno de los principales causas de muerte como le decía es la accidentología vial pero también digamos hay otras causas las principales quizás son la malaria la diarrea infecciones respiratorias el VIH sida la tuberculosis y los infartos cardíacos muchas de ellas algunas relacionadas unas con otras el VIH la tuberculosis las infecciones respiratorias muchas de ellas están relacionadas con esta patología de base digamos ahora un poco para finalizar quisiera orientar mi exposición un poco a las medidas de tipo económica y sanitaria que han ido tomando el gobierno y el gobierno a través de alianzas con otros agentes internacionales o regionales en principio el gobierno ha tomado una serie de medidas para paliar las consecuencias económicas que lleva adelante o sea que son consecuencias de esta pandemia ha previsto una ayuda una ayuda que paulatinamente se va otorgando una serie importante de familias que están por debajo del nivel de la pobreza que permite dar un subsidio de 8.500 cuanzas 8.500 cuanzas en dólares si lo traducimos en dólares en realidad es muy poca plata para recibir por mes porque representan aproximadamente 15 dólares pero a nivel interno de Angola representa la mitad de un salario mínimo y no es incompatible con otros subsidios que por ejemplo otorga el Estado en concordancia o en colaboración con la UNICEF que son unos 5.000 cuanzas más que le otorgan a las familias por cada niño menor que tenga esa familia paralelamente entre otras medidas digamos el Estado angoleño un Estado digamos que durante muchos años fue un Estado que se consideró socialista y que paulatinamente ha ido virando digamos su ideología y con ellos también implementando un proceso de incorporación de capital privado etcétera dentro de su economía y en el marco de esta crisis económica también promete hay una promesa del Estado de acelerar un proceso que venía llevando adelante de privatización de entre cerca de 200 empresas que hasta el momento son del Estado que se tenía previsto llevar adelante un proceso de privatización acelerar este proceso para que de alguna manera comience a entrar mayores divisas a las arcas del Estado Nacional en esta interrelación del gobierno angoleño con los organismos internacionales por ejemplo la coordinación de Naciones Unidas en Angola otorgó en apoyo al gobierno 12.5 millones de dólares también para afrontar la crisis producto de esta pandemia un aliado estratégico en los últimos años de Angola como es el gobierno de la República Popular China también ha colaborado sobre todo en lo que respecta a insumos ya sea tanto el gobierno el gobierno de la República Popular China como lo que lo que el profesor Malena hablaba de esto de la filiantropía corporativa un poco ¿no? la a través de la fundación de la de la empresa Alibaba se 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 remitieron eh eh insumos sanitarios respiradores etcétera para contribuir digamos a fortalecer la infraestructura sanitaria de 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 Angola por el otro lado también uno de los socios históricos de Cuba como de Angola como fue Cuba también vuelve digamos eh apoyar a al al gobierno goleño con eh un nuevo contingente de médicos que en abril desembarca en Cuba para apoyar este proceso de fortalecimiento eh en las instituciones sanitarias eh llegan aproximadamente doscientos sesenta médicos a al territorio a hacer trabajo de campo que se suman ya a a otros que eh a otro personal eh sanitario especialistas que estaban ya en el terreno conformando aproximadamente unos mil cien eh cubanos que están actuando eh en el territorio angoleño el gobierno el gobierno angoleño también eh bueno mantiene estrechos vínculos con la organización mundial de la salud con la unión africana eh con la eh organización de países de habla portuguesa los palot también que han comenzado también a establecer algún tipo de estrategia común para para afrontar y para fortalecer eh los sistemas sanitarios eh de cada uno de los de los de los de los países y para para terminar un poco con mi con mi exposición también quisiera quisiera abordar algo que en general no 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 está no está explicitado los informes eh que provienen desde organismos internacionales regionales o los propios locales ¿no? Yo creo que Angola de alguna manera eh eh le ha servido su su experiencia o o su o su paso por tantos años de conflicto armado no solamente eh no solamente el gobierno sino la propia sociedad sabe cómo proteger de alguna manera su vida y eso se ha reflejado no ahora solamente en este momento en que que asola la pandemia del COVID-19 en el en el estado en el estado en el estado angoleño sino también en los en los últimos años ¿no? O sea remitiendo a los últimos años compartiendo una amplia frontera la frontera norte de Angola con la República Deporética del Congo no entró dentro del territorio angoleño hace unos años atrás también en el 2005 2004 un brote muy importante de marbur en el norte de Angola ¿no? El marbur es muy parecido al ébola es una fiebre hemorrágica pero mucho más letal que el ébola y con una forma de contagio también más importante ¿no? Y también allí el estado la sociedad angoleña y alguna poca ONG que se llegó a en ese momento pero sin ningún tipo de organismos importantes a nivel internacional que hayan apoyado digamos el control de esa enfermedad en aquel momento lo pudo controlar y lo hizo muy efectivamente yo creo como decía anteriormente que de alguna manera estos años de tanto de sobrevivencia de gran parte de la sociedad digamos en lo que respecta a la guerra de alguna manera los marcó para estar preparados ante situaciones en donde la vida se tiene que proteger bueno esto sería todo en esta presentación bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Diego clarísimo desde el pantallazo general de la historia de Angola para ponernos a todos en tema hasta las medidas sanitarias y los niveles de resiliencia de la población angoleña así que más que fantástico hemos tenido un panorama tanto de China como de Turquía como de Angola tres lugares diversos con diversas realidades políticas y socioeconómicas tal como han estado acá y como hemos podido apreciar en las exposiciones les agradecemos el haberse ceñido a los escasos minutos que le dimos a cada uno muchas gracias por haber acortado todo lo posible en las exposiciones tenemos unos minutos para preguntas entonces en primer lugar le voy a dar le voy a pedir que abra el micrófono a Lía de la Vega que tenía una pregunta común hacia los tres y si cada uno la contesta en dos minutos podríamos también dar o elige alguna pregunta más bien yo no quiero muchísimas gracias si se escucha bien perfecto no quiero dejar de retomar acá una propuesta de Lidia Ali en el chat que no quiere dejar de recordar la muerte de George Floyd y toda la cuestión racial por supuesto con el mejor deseo de paz lo retomo desde acá y quiero preguntarles a los tres dado que la pandemia genera un escenario específico y podemos hablar inclusive de una diplomacia de la pandemia en distintos países me interesaba si en dos líneas me podían contar un poco de cuál es la perspectiva que ustedes tienen del país que han abordado en el ámbito internacional en el escenario post-pandemia pensaba en Erdogan y su avance sobre Asia del Sur y esta cosa de liderar países árabe islámicos etcétera etcétera pero quisiera una breve mención de cada uno de ustedes al respecto muchas gracias comienza comienza la dama primero bueno como quieran no dos líneas que creo que es un poco lo que hablé yo creo que van a continuar los conflictos hay algo que no mencioné que lo tenía anotado pero por una cuestión de tiempo no lo dije que también tiene que ver con el plan internacional y esta puja de Turquía por ejemplo entre Rusia y Estados Unidos en julio del año pasado Rusia le da los S-400 que son unos escudos antimisiles a Turquía eso generó también un tema con Estados Unidos que dice bueno vamos a tener sanciones económicas con Turquía si lo activa y el coronavirus le vino de maravillas a Turquía para decir no lo activamos porque está el tema del coronavirus entonces los rusos dicen ok no lo pueden hacer por una cuestión de las restricciones que están pasando pero por otro lado a Turquía le conviene estar en esta situación de o estoy con los rusos o estoy con Estados Unidos y no definirse del todo pero creo que luego de que pase esta crisis del coronavirus los conflictos que ya estaban se van a se van a a mi punto de vista se van a reanudar no solo en Siria sino se va a ahondar mucho más el conflicto en Libia y ahí va a tener que que maniobrar bien Turquía para ver de que finalmente siendo parte de la OTAN y demás de que de que lado está poder decir de de la contienda digamos Estados Unidos China Rusia hay mucho en juego no sé Diego si querés seguir vos y luego hablo yo sí muchísimas gracias Jorge dos segundos digamos en general yo creo que la post pandemia yo creo que de alguna manera Angola es un país es un país sumamente rico sumamente rico en 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 petróleo en diamantes en en tierras cultivables y de explotación ganadera yo creo que si hay algo que tiene que aprender de la pandemia pero también lo tendría que haber aprendido antes digamos quizá a lo mejor esto provoque digamos una una aceleración en en este sentido es que tiene que haber una mayor redistribución de la riqueza o sea no importa que ese país crezca y que crezca en determinados momentos de forma significativa incluso a valores por fuera de África del continente africano lo importante digamos Angola no va a terminar de de consolidarse como como Estado pleno respetando los derechos de los ciudadanos etcétera en la medida que no haya una mayor redistribución de esa de esa riqueza muchas gracias Jorge si querés hacer dos sí 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 con con mucho gusto bueno mi lectura de la post pandemia en el caso de China puedo identificar rápidamente efectos en la dimensión internacional y luego en la dimensión interna de China en materia internacional el gobierno chino percibe que esta pandemia le presenta una ventana de oportunidad estratégica y a qué se refieren con eso básicamente con que ellos pueden salir mejor parados en materia de poder blando es decir de la imagen internacional de China por no sólo ser el país que salió menos afectado en materia sanitaria y económica sino también porque fue el país que más se destacó a la hora de brindar asistencia internacional esto obviamente se vincula con puja ante lo que ellos perciben como una etapa de transición hegemónica a nivel internacional que podría dejar a China parada no sólo como el desafiante de los Estados Unidos sino como el nuevo polo de poder o potencia preeminente el panorama no lo veo tan positivo en materia interna por esta cuestión de la afectación en la economía por esta cuestión de la experiencia con el control de la información que evidenció la falta de libertad de expresión por eso en otros ámbitos he expresado de que los esfuerzos se van a centrar en blindar la imagen del secretario general del partido quien a su vez es el presidente de la república popular vinculando su imagen con la de un país que salió de manera rápida y exitosa de la pandemia y que se destacó en el concierto de naciones por su activismo a la hora de brindar cooperación pero más allá de las grandes campañas que se hagan al respecto en el consciente de la población china está muy marcado lo que fueron la pérdida de días de semanas inicialmente y todo el efecto que tuvo en cuanto a posteriores muertes muchas gracias Jorge por y a cada uno de los expositores por ser breves y ir justo al grano tenemos gracias a vos Lía por la pregunta vamos a dar lugar a una de las preguntas del chat que se las voy a leer de Alex Arevalo y le vamos a pedir a los tres lo mismo de recién dos líneas nada más para poder ir una pausa y empezar con el segundo panel pregunta Alex cómo quedaría el orden internacional post pandemia y qué influencia tendrían para las potencias de los países mencionados en sus intervenciones consecuencias para cada uno de los estados y el orden post pandemia Nancy si querés empezar dale bueno es un poco más lo que dije lo que dije antes el orden post pandemia todavía no lo sabemos bien lo que sí creo es que se van a se van a intensificar los conflictos que ya están en curso para unir la pregunta esa con otra que habla sobre Libia quizás podría explicar un poco sobre Libia no tiene que ver mucho exacto con la post pandemia o sí sobre un conflicto específico que es el de Libia Turquía está como redefiniendo los límites marítimos del Mediterráneo Oriental con lo cual lo que hace Turquía en Libia es bueno por un lado mandar mercenarios drones armas todo lo que ya conocemos pero para estar en esa zona donde hay gas y petróleo que Turquía está excluida digamos todavía de esa zona de Libia obviamente lo que hace es apoyar al gobierno de unidad nacional que es más cercano a los hermanos musulmanes con los cuales Ardogan tiene una afinidad ideológica si se quiere y del otro lado está Arabia Saudita Emiratos Árabes Egipto Rusia también está del otro lado por ahora ya sabemos que en Siria también Rusia y Turquía juegan diferente pero ¿qué busca Erdogan con Libia? Bueno Libia para Erdogan es también la puerta hacia África entonces en la post pandemia también se viene eso una Turquía que mira también hacia África como un lugar a conquistar ¿no? por los digamos por los recursos que tiene África también que por ahora lo está haciendo con el SOSPOW mandando trabajando con ONGs de diferentes países africanos pero que podría ser una puerta para África Libia también entonces en ese sentido nada fijarnos que todos los conflictos que están ya en curso podrían intensificarse y ver este juego por lo menos desde Turquía entre o estoy con Rusia o estoy con Estados Unidos y por otro lado la posesión de Turquía frente a los países árabes que también Turquía busca este neomanismo ¿no? de ponerse como protagonista como líder de la comunidad islámica mundial si se quiere eso solo Gracias Nancy Diego dos palabras Bueno en relación bueno viendo un poco yo creo yo en realidad no soy demasiado optimista en lo que va a ser el mundo a futuro post pandemia yo creo que va a ser menos solidario más restrictivo con mayores prejuicios mayores controles en los aeropuertos etcétera digamos con respecto al África me parece que bueno en principio y lo más inmediato a partir también de la crisis que han sufrido muchos de los miembros de la Unión Europea ex-metrópolis africanas lo que eufemísticamente ellos se llaman se autoproclaman los donantes ¿no? de allí va a venir mucho menos dinero en materia de préstamos hacia el continente africano por lo menos por un tiempo también Europa va a ser mucho más restrictiva en la cuestión de migraciones de lo que está haciendo ahora que ya es mucho yo creo que va a haber mayor ese vacío dejado por Europa en el continente africano lo va a seguir lo va a potenciar aún más la presencia de la República Popular China en el continente africano sobre todo en los países en la medida que se vaya reactivando la industria la industria china y que necesite de insumos y de insumos energéticos etcétera también va a haber mucha más presencia china en el continente africano viéndolo desde una perspectiva sudamericana o latinoamericana me parece que Brasil en esta situación digamos un poco de no poder controlar su política interna también va a sufrir una retirada importante de muchos de los socios africanos con el cual llevaba adelante un proceso de cooperación de intercambio comercial etcétera Brasil se va a retirar en este periodo de hecho ya se ha retirado concretamente ha cerrado algunas embajadas en los últimos meses uno de los principales socios latinoamericanos con el África un poco sería eso mi visión ¿no? gracias gracias Diego dos palabras Jorge para cerrar sí como no bueno China es consciente de esa posibilidad de construir un nuevo orden político y económico internacional viene trabajando para ello el proyecto puntualmente tiene nombre y apellido por si ustedes luego quieren buscar para interiorizarse es lo que ellos dan en llamar la comunidad de destino compartido para la humanidad ese es el proyecto chino de nuevo orden internacional y al momento su principal herramienta para la construcción del mismo es la nueva ruta de la seda o iniciativa o una franja o un camino donde no sólo tenemos la cuestión de la conectividad y de las inversiones sino también alianzas internacionales y en el caso de la ruta marítima de la seda también cuestiones que tienen que ver con la geopolítica es decir que China está muy concentrada en dejar a Estados Unidos atrás en esta puja por la preeminencia y está digamos muy interesada en que esta pandemia evidencie que es una potencia que pudo salir exitosa a diferencia de los Estados Unidos con sus más de 100.000 muertos bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a todos gracias por los comentarios en el chat tanto los de apoyo a esta actividad en general como los elogios a los panelistas hemos tenido acá un panel de lujo hemos respetado los tiempos cosa que para nosotros los académicos es casi imposible los invitamos a todos a quedarse a ir a prepararse un café y 15.45 hora de nuestro país porque vamos a tener también gente conectada y expositores desde afuera ya lo tenemos a Ezequiel Ramoneda que lo veo acá listo para el próximo panel y en 12 minutos más o menos empezamos con el segundo panel para ver otros tres casos en Asia, África y Medio Oriente y poder comparar y seguir sacando conclusiones sobre lo que nos está pasando así que nos tomamos un respiro nos preparamos un café ni siquiera nos lo tomamos nos lo tomamos acá todos juntos nos lo preparamos y volvemos les parece un aplauso virtual para todos los que han participado por acá muchísimas gracias por estar increíble el panel muy pero muy 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 bienvenidos a a Mariano a Patricia y a Ezequiel Ramoneda que recién estaba por ahí también y que vamos a empezar nuestra nuestra exposición de este segundo panel entonces para no hacerlos esperar más y poder empezar a disfrutar de este segundo encuentro en este segundo panel vamos a manejarnos con la misma metodología que hicimos con el primero vamos a escuchar a una serie de expositores los que quieran pueden preguntar por chat les vamos a pedir a todos que silencien sus micrófonos para que no se produzcan acoples sobre todo y para poder escucharnos lo mejor posible vamos a dejar todas las preguntas para el final y continuando entonces con esto vamos a empezar en este segundo panel a hablar sobre África ¿no? de África Medio Oriente y Asia vamos a empezar en esta ocasión hablando de África probablemente le voy a pedir a Ricardo ahí está Augusto que silencie el micrófono ya estamos entonces les decíamos empezar hablando sobre África seguramente más de uno de ustedes ha visto algunos informes un poco catastróficos respecto a la situación de África sobre todo con ciertas predicciones que se han hecho desde el Departamento de África de Naciones Unidas desde el Departamento de África de la Organización Mundial de la Salud y también desde la Unión Europea ¿no? predicciones acerca de lo que podría pasar en el continente la emergencia sanitaria que podría pasar en el continente si se desatara el peor escenario de la pandemia ¿no? cuando lo escuchábamos a Diego en el panel anterior sobre la situación de Angola y la cantidad de médicos por habitantes y la situación del sistema sanitario y demás podíamos llegar a tenernos una idea de lo que eso podía pasar pero lo cierto es que hasta ahora esas predicciones catastróficas acerca del escenario africano aún no han ocurrido yo soy bastante optimista respecto de esto realmente creo que en demasiados digamos muchas veces hacemos generalizaciones continentales que no corresponden a toda la realidad africana y lo digo sobre todo por los organismos internacionales de los que hablaba antes ¿no? Diego fue muy preciso realmente diciendo cuál era la situación de Angola ¿no? Patricia a la que ahora le voy a dar la palabra ella conoce muy bien Angola porque estuvo viviendo allá ¿no? distinta de la de Angola es la situación de Kenia ¿no? yo voy a hacer una muy breve introducción para dejarle la palabra a Patricia directamente pero Kenia es un país de África del Este de los países que más ha crecido últimamente en el continente africano y de los que más ha crecido globalmente en los últimos 20 años ¿no? es un estado además que ha registrado enormes niveles de mejora en cuanto a contability en cuanto a transparencia institucional en cuanto sobre todo a estabilidad institucional no estabilidad de las reglas del juego la pandemia encuentra a Kenia en una en una situación de expansión de su sector productivo manufacturero de la utilización de los recursos hidrocarburíferos de grandes proyectos de infraestructura algunos terminados y otros en curso la encuentra con una agenda 2050 ¿no? con una agenda 2063 ¿no? en la cual colocan entre sus objetivos poder llegar a ser el polo financiero de África es decir con un crecimiento ¿no? que osciló en estos 20 años entre el 6% y el 14% anual un crecimiento que desearíamos muchos estados de América Latina ¿no? en realidad podemos entender entonces cómo ha golpeado cómo puede haber paralizado económicamente la pandemia por las restricciones sin precedentes que ha habido al comercio ¿no es cierto? al turismo que también es un sector muy importante de la economía kenyata podemos llegar a entender lo que significó únicamente la inmovilización de las personas para una economía que está que se mueve tanto ¿no? y que y que tiene también una gran parte de su población dentro del sector informal precisamente sobre esto hablaba el secretario del gabinete del tesoro Ukur Yatami cuando nombraba que en Kenia más o menos el 50% de los trabajadores de las grandes ciudades ¿no? de todo el país a veces se encontraba en una situación de informalidad entonces esta pandemia ¿no? los podía afectar especialmente con la pérdida del empleo aún así Kenia es uno de los estados que más ha manejado tempranamente la pandemia que menos infectados tiene y para darnos un panorama especial yo quiero pasarle la palabra a Patricia que Patricia aparte de ser una gran amiga mía con la que hemos compartido días pero memorables en Nairobi Patricia se las quiero presentar ella se desaga de economía por la Universidad de Buenos Aires tiene estudios de posgrado en finanzas en la Universidad de New York City trabaja para el Tesoro de Estados Unidos lleva más de 16 años trabajando para el Wall Street y finanzas en mercados emergentes y otros 16 como asesora de gobiernos en materia de deuda pública pero a este currículum hay que agregarle que ella ha pasado por varios estados emergentes que conoce otros países de África y que se ha involucrado en la situación local como pocas conoce desde los Masai hasta los Kikuyu pasando por todos los slums de Kibera así que de Nairobi así que una palabra más que autorizada Patri te escuchamos todos acá desde Atentia y otros lados que lindo muchísimas gracias por esa por esa introducción bueno creo que tal como lo dijo Silvia Kenia para darles una idea el primer caso llega a Kenia el 14 de marzo que viene desde Estados Unidos es un estudiante que está regresando desde Estados Unidos vía Londres ese 14 de mayo de marzo perdón cuando llega el gobierno decide una semana después el 21 cerrar todo el espacio aéreo básicamente y aísla por lo menos por vuelos aísla Kenia del resto del continente y del resto del mundo las fronteras con otros países africanos como Tanzania como Somalia Sudán del Sur se acaban de cerrar hace creo que casi dos semanas por lo cual tratan de más o menos sobrellevar la situación de la mejor manera que pueden y darse una cantidad de tiempo como para poner al país en orden y que significa el país en orden significa que deciden tomar ciertas medidas tanto fiscales como monetarias y en tema de salud para preparar al país a la pandemia que se viene porque se sabe que estos casos van a crecer lo que no se sabe es cuánto entonces básicamente deciden que tomando ciertas medidas para apuntalar tanto al sector informal que en este momento lleva perdidos 350.000 puestos de trabajo dentro del sector formal y el informal no sabemos muy bien porque no está terriblemente contabilizado pero pensamos que debe ser otro tanto y recién ahora se están empezando a ver los picos de la pandemia y tenemos creo que a hoy un total de 2021 casos con 69 muertes pero Kenia se tomó dos meses y medio realmente para poder apuntalar todo el sector de salud y poder entrenar a la gente por ejemplo a que se lave las manos a que en los sectores como más grandes que tiene el país poder apuntalar por ejemplo el tema de lavarse las manos ponerse alcohol en gel desinfectar y demás por eso los casos no se han visto crecer de una manera exponencial como se ven en otros países y dentro de todo se tiene bastante bien controlado porque se sabe en qué áreas específicas están los casos surgiendo por ejemplo hasta una semana atrás los casos que surgían mucho eran los casos de los camioneros que vienen desde Uganda y van hacia Tanzania y esos por ejemplo fueron como treinta y pico de casos nuevos que se registraron en general lo que vemos es que hay una una gran voluntad por el gobierno de mantener la situación de contribuir ahora la semana pasada el presidente salió a decir que teníamos 585 millones de dólares desde el punto de vista fiscal para apuntalar todo el sector de salud para poder hacer distribuciones directas de efectivo a la gente a la parte de la población más tocada por el tema de no tener trabajo no poder comer etcétera y para asegurarse de que hay suficientes camas hospitalarias para tratar el tema no sé si me están escuchando perfecto te escuchamos bárbaro ok entonces eso por un lado y por el lado monetario también se tomaron una serie de medidas se bajó la tasa del banco central a un nivel creo que del 7% donde está ahora del 825 al 7% se liberaron reservas de los bancos creo que fueron un total de 350 millones de dólares específicamente para que los bancos reestructuren todas las deudas personales y de pequeñas y medianas empresas y esta circular que es la circular número 3 del banco central de este año salió creo que fue el 27 de marzo y a la fecha ya se llevan 90% de esa cantidad de dinero ya está utilizada y han reestructurado deudas con lo cual Kenia tiene un gran porcentaje de su PIB creo que es alrededor del 10% en el tema de turismo y al cerrar el espacio aéreo obviamente el turismo se murió entonces Kenia está tratando de apuntalar muy bien toda la parte de turismo para que pueda sobrevivir a la pandemia y de esa manera poder reabrir en un futuro se espera que el 6 de junio el presidente Keniata haga otra apelación al país y empiecen a reabrir de a poco el país y que esto que significa tenemos un lockdown tenemos una no me acuerdo como se dice esto cuarentena una cuarentena bueno es que empieza como a las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana no se puede circular el toque queda ahí va entonces ahí está y entonces esto se va a empezar a levantar a partir creo que del 6 de junio y según tengo escuchado para el 8 de junio ya van a volver algunos vuelos internacionales con un montón de protocolos obviamente que van a tener que tomar el punto es que Kenia vive de su turismo también y de exportación horticultural es el número uno exportando flores a Europa creo que son casi 2 billones de dólares 2 mil millones de dólares que les entran anualmente por flores nada más que se exportan a Europa es el número uno exportador de té negro en el mundo es un gran exportador de café también y de una cantidad de otras cosas bueno todo eso está casi parado aunque sé que las flores un cuarto del total de las flores que se movían para esta época del año ya están viajando en aviones de carga que es lo que no se permite entrar al país en general con la experiencia que yo tengo de muchos años de trabajar con gobiernos yo diría que lo están haciendo mucho mejor de lo que se esperaba y de lo que ellos mismos pensaron que podía llegar a ocurrir en el país la verdad que hay que sacarse el sombrero es un país que no tiene ni cerca los recursos que tiene por ejemplo Argentina y aún con los pocos recursos que tienen los emplearon específicamente en lo que necesitaban hacer para asegurarse que bueno el resultado sea lo que es hoy ¿no? por lo menos tuvieron esos dos meses y medio para apuntalar toda su economía toda la parte de salud y de esa manera a medida que los casos están creciendo en esta última semana están preparados Bueno buenísimo fantástico la síntesis vos cómo ves el sector informal en Nairobi sobre todo la gente que depende mucho de salir a trabajar ¿viste? y que al estar todos metidos adentro digamos ¿cómo lo sienten? porque en el informe que yo te citaba antes me decían que digamos el sector informal era el que peor la pasaba en Nairobi y que habían afectado más a mujeres que a hombres ¿no? que hay un 63% de las mujeres que no puede trabajar Sí so las las vendedoras ambulantes que acá en Suajili se les dice las wangiku ¿no? son las o las mamás en boga que son las señoras que salen a vender fruta o que tienen un puesto en algún mercado regional o local y entonces ellas venden lo que cultivan en su huerta básicamente o compran en el mercado central y lo revenden particularmente en las ciudades grandes ¿no? estas son exactamente las más afectadas en este momento y este es el sector informal donde se trabaja día a día y con esos que se come con esos que mandan a sus hijos al colegio y Silvia sabe porque estuvo en Kenia hay una gran vocación en este país por la educación yo francamente nunca he visto padres que dejen de comer no sé comen una vez al día para poder tener dinero para pagar ese mes la escolaridad la mensualidad de sus hijos ¿no? entonces esto es un gran problema en el país el sector informal obviamente es el más afectado pero al no haber estas redes de ayuda social como en otros como en Estados Unidos que tenemos el seguro de desempleo o tenemos lo que llamamos los food stamps ¿no? que son estas maneras de poder comprar comida y demás que es todo que está garantido por el Estado en estos países es bien interesante y en Angola pasaba exactamente lo mismo son los mismos parientes que están un poquito en mejor situación los que terminan ayudando a los que no están en tan buena situación y este es el concepto de jarambe ¿no? que existe que es otra palabra en su agil y que es este concepto donde todos se unen para poder ayudarse y es más la tribu número 47 en Kenia son los indios keniatas esos que fueron traídos al principio del 1900 por los ingleses para poder construir sus grandes trenes ¿no? todas las vías la parte ferroviaria del país esta tribu que son los los indios keniatas que están muy bien acomodados desde un punto de vista económico ¿no? porque son más que nada los comerciantes del país ocurre lo mismo en Uganda básicamente se unió se unió de una manera muy fuerte y están contribuyendo de manera directa a cada familia por ejemplo en Kibera ya han dado unas 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 cestas de comida y de y de artículos necesarios mantas y demás a 60.000 familias por ejemplo cosa que es ejemplar ¿no? hoy hoy se festeja el día de independencia hoy es Madarak Day en Kenia hoy se festeja el día de independencia y el presidente decidió honrar a toda esta gente que está contribuyendo específicamente con nombres con con un premio como meritorio por ejemplo ¿no? porque han hecho un trabajo pero incansable espectacular movilizando recursos y asegurándose que nadie se quede con hambre esto es insólito para mí verlo y lo sé en primera persona porque nuestra hija de 13 años ha hecho una colecta muy grande a través de solo cocinar unas 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 cookies ¿no? unas galletas y vendió tanto que pudo donarles a ellos una gran parte del dinero así que lo conozco en primera persona así que sí el sector informal ha sido el más pegado y lamentablemente en este tipo de situaciones son los más pegados pero se ha movilizado la sociedad de una manera que yo realmente no lo he visto en otros países mil gracias Patricia la verdad que yo doy fe no solamente de lo que decís porque sé que realmente es así sino del compromiso que tienen ustedes como familia con todos los sectores sociales porque siempre se involucran en los distintos países donde trabajan con la gente quería retomar lo que vos decías recién del tema de la educación que es pocas veces visto en otros continentes pocas muy pocas veces visto saben que digamos en Kenia el parate educativo digamos la cuarentena ha llevado que 18 millones de chicos tengan que seguir sus clases vía virtual ¿no? de forma virtual y también yo quisiera para relacionar lo que decía ella decir que Kenia es y también lo que decía Nancy Falcón en el primer panel respecto a los campamentos de refugiados Kenia tiene dos grandes campamentos de refugiados de África ¿no? el del lago Turkana y el de Dadab uno para refugiados somalíes este último y el otro para refugiados sudante del sur y también algunos que han sido relocalizados ¿no es cierto? de Somalia ahí imagínense para los campamentos de refugiados quedarse sin educación la educación ya sabemos que es vital es lo que vertebra ¿no? a una sociedad es la posibilidad de futuro es la socialización de los chicos bueno en el campamento de refugiados la educación es el único anclaje que tienen al futuro y lo único que lo saca de un panorama terrible es decir el único viso de normalidad que hay en un campamento de refugiados es la educación cuando esto se interrumpió cuando esto se interrumpió en los dos campamentos de refugiados no podían tener acceso a las aulas virtuales y demás claro lo que se está tratando de hacer es dar clase por radio esto para afianzar lo que decía Patricia antes de lo que es la importancia de la educación ¿por qué lo hacen por la radio? porque tienen más acceso en el campamento de refugiados a una radio y entonces dos veces por semana dos horas cada vez se trata de seguir ¿no? para que esas repercusiones sociales que tiene la pandemia ¿no? los efectos no le dejen a los chicos del campamento de refugiados sin la herramienta más importante que tienen para salir de esa barbaridad por eso puse el ejemplo porque reafirmo lo que vos decías Patricia antes ¿no? de la importancia que tiene para las familias que ni atas la educación y continuar con eso totalmente totalmente y es esto y vamos a notar una cosa muy interesante ¿no? que de este último campo de concentración que tú hablabas Silvia de Dadab salió una de las representantes del Congreso de los Estados Unidos Eliano Omar o sea es increíble ¿no? que de un campo de refugiados como tal hoy en día una de esas personas de origen somalí que fue criada en Kenia termine como representante del Congreso de los Estados Unidos o sea que la verdad es la puesta a la educación en este país en Kenia yo nunca nunca la he visto en todos mis viajes en ninguno de otros países africanos y ciertamente yo no la he visto en países latinoamericanos tampoco el afán que tienen los padres porque sus hijos claro después está el otro tema ¿no? cuán cuán buena cuán efectiva es esa educación ¿no? depende cada colegio depende cada maestro ¿no? pero el afán que tienen los papás por colocar a sus hijos por que salgan en la lotería de las mejores escuelas públicas por juntar todo ese dinero al final del mes para mandarle al chico que está en la universidad o sea Kenia no tiene problema con tener profesionales capacitados este no es el problema que tiene Kenia tiene muchísimos profesionales capacitados este era un problema que tenía y sigue teniendo Angola por ejemplo donde Angola tuvo que crear todo un proceso para por ejemplo traer a chicos que se habían capacitado afuera en universidades afuera y poder traerlos al país para que trabajen para el gobierno ¿no? este no es un problema en Kenia por ejemplo Muchísimas muchísimas gracias Patri para cerrar únicamente y tomar otra de las cosas que vos dijiste antes y pasar a otro expositor Patricia nombró algunas algunas fechas ¿no? como para la reanudación de actividades ¿no? pensar en lo que va a venir después porque la pandemia pasará y hay que seguir adelante esa previsión hacia adelante también es muy buena y yo quiero decir además que Kenia forma parte del East African Community y esta entidad regional se ha juntado el viernes pasado virtualmente a partir de su sector privado y de su sociedad civil para elevarle a los cuatro gobiernos una propuesta para salir de la pandemia ¿no? para mirar hacia adelante no para mirar las lo que ya está pasando ahora que ya tenemos una radiografía recién Patricia lo especificó ya tenemos la radiografía pero tenemos que ver qué es lo que va a venir entonces eso de estar un paso adelante es sumamente importante para mitigar los efectos sociales que ya ha tenido la pandemia en Kenia como cada uno de los estados y empezar a atajar ¿no? cuáles van a ser las consecuencias de eso Patricia yo si podés te pido que te quedes con nosotros para escuchar a los otros dos expositores y después contestar preguntas si es que la hay ¿te parece bien? totalmente muchas gracias mil gracias desde allá que sé que es tardísimo divino ver no hay problema bueno le voy a pasar la la palabra ahora a Ezequiel Ramoneda que no te estoy viendo en este momento no sé este te vi conectado hace un un ratito si andás estoy acá ahí está ahí te veo ahí te veo Ezequiel ahí te veo muchísimas gracias le vamos a escuchar entonces a Ezequiel gracias por participar Ezequiel es licenciado en estudios orientales por la Universidad de El Salvador y es maestrando en relaciones internacionales por la Universidad Nacional de La Plata si es profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la USAL coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático y secretario del Departamento de Asia Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales del IRI también de la Universidad Nacional de La Plata es profesor de Filosofía de Oriente es miembro del Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires secretario de la sección argentina de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África Alada coorganizadora de este evento y participante del Grupo de Trabajo del Sudeste Asiático del Comité de Asuntos Africano del CARI así que Ezequiel todo lo que nos quieras decir aquí estamos para escucharte bueno buenos días a todos antes que nada bueno nuevamente agradeciéndote a vos Silvia y a Lía por la actividad y a quienes me antecedieron a los expositores que me antecedieron el honor de haberlos acompañado bueno hoy me toca hablar o en este momento me va a tocar hablar de Vietnam o sea nos corremos geográficamente volvemos al Asia el Sudeste Asiático en esta oportunidad y el país que voy a hablar justamente hasta ahora por lo menos al día de hoy tiene la particularidad de ser de tener cero casos de fallecidos por el COVID ¿no? cosa que ha llamado bastante la atención a nivel internacional un poco la exposición la exposición que voy a hacer es tratar de entender un poco esto abarcándolo tanto desde un punto de vista del sistema de salud público medidas gubernamentales y un poco el contexto internacional para después digamos plantear una serie de reflexiones o conclusiones finales bien para entender un poquito la fotografía al día de hoy que recién estaba corroborando los datos porque esto cambia continuamente Vietnam presenta 328 casos confirmados de COVID de los cuales prácticamente el 90% 298 ya están curados lo más llamativo lo más sorprendente al día de hoy cero fallecidos por el COVID y la otra cuestión interesante digamos que esto bueno solamente apenas está empezando a ver ahora no hay datos de una diferencia de mortalidad la diferencia de mortalidad tiene que ver la diferencia entre la media histórica en comparación con un momento histórico en particular prácticamente no hay media de diferencia de mortalidad lo que indica que es un indicador es un aspecto que lleva a ver que los datos son relativamente fidedignos o relativamente válidos obviamente ¿por qué planteo esto? porque obviamente las principales fuentes que uno tiene son datos oficiales en promedio Vietnam ha tenido menos de 20 casos por día habiendo semanas sin haberse presentado casos solamente un día creo que fue a principios de mayo donde hubo un poquito más creo 25 casos confirmados esa es un poquito la situación de Vietnam justamente bueno lo que más lo destaca a nivel internacional es esta particularidad de no haber presentado por lo menos fallecidos y una muy baja tasa de contagio teniendo presente la cercanía con el foco de inicio de la pandemia que ha sido China uno de los aspectos para entender uno siempre se estuvo viendo se asentó la cuestión más en los aspectos del sistema de salud pública aspectos de decisiones de los gobiernos en este caso del gobierno vietnamita o cuestiones económicas voy a tratar de ver las tres perspectivas un poco para entender un poco el contexto que lleva a entender estos indicadores frente al COVID en líneas generales el sistema de salud pública de Vietnam si uno toma indicadores de la Asociación Mundial de la Salud solamente para tirar una serie de datos tiene aproximadamente 8 médicos cada 10.000 habitantes lo sugerible es 10 cada 10.000 o sea que un médico cada 1.000 habitantes tiene 25 camas hospitalarias cada 10.000 habitantes el promedio está entre 20 y 30 lo sugerido por la OMC ahora lo particular lo interesante todo esto es de acuerdo datos de la OMC datos de 2017 la población digamos en el caso de Vietnam hay una probabilidad de morir de fallecer por enfermedades serias entienden a ser cardiovasculares y respiratorias del 17% y tiene una tasa de mortalidad por cuestiones de higiene falta de higiene de dos puntos eso en líneas generales el promedio a nivel internacional es de 11,5 11,6 o sea que en líneas generales presenta digamos no un sistema de salud pública sólido pero bastante fuerte y justamente fortaleciéndose en los últimos años otro aspecto para tener presente que no es menor es el tema demográfico el promedio de la edad de Vietnam de la población vietnamita que hoy por hoy está casi casi en 99 millones de habitantes casi está llegando a los 100 millones el promedio de edad es de 32 años 31,9 ahora no solamente el promedio sino uno ve la pirámide demográfica solamente casi el 7% de la población está digamos es población adulta en situación digamos de situación crítica solamente el 7% está por arriba de los 65 años ¿a qué quiere con esto? tenemos una población relativamente joven con un sector reducido menos de un 7% en el cual uno tiene que prestar atención y asentar las medidas públicas y por otro lado un sistema de salud pública fortalecido no sólido fortalecido todavía hay indicadores que uno podría llegar a mejorar pero en comparación con la región bastante digamos equilibrado frente a esto digamos no voy a andar mucho en las cuestiones económicas Vietnam digamos hoy por hoy se encuentra digamos en la jerarquía si no puedo poner una jerarquía en el tamaño del peso económico 44 a nivel mundial en importancia del PBI 130 baja mucho si uno lo considera por PBI per cápita y aproximadamente tiene 70 75 billones de dólares en reservas ¿por qué digo esto? porque justamente parte de las medidas implementadas por los gobiernos de prácticamente la gran mayoría de los países del mundo han lanzado no solamente medidas de contención de la pandemia sino medidas de asistencia social y asistencia económica a empresas e individuos justamente para mantener el consumo y mantener la producción justamente fuentes de ingreso o endeudamiento externo emisión monetaria o uso de reservas son las tres fuentes obviamente la solidez económica del país digamos permite digamos dispone de herramientas financieras tributarias digamos paliar un poco el impacto económico de las medidas del gobierno y a su vez el impacto general que se ha reciclado en el contexto de crisis económica generado por la pandemia eso es hoy por hoy un poco la situación en el sistema de salud pública y economía en Vietnam en el impacto de la pandemia ¿por qué marco esto? a diferencia de otros países de la región China Corea del Sur Japón Taiwán la República de China si no quiere plantear de otra manera que presentan estándares económicos y estándares de sistemas mucho más desarrollados mucho más sólidos en el caso de Vietnam la clave no ha sido tanto la fortaleza sino la proactividad y la iniciativa agroambiental justamente acá el gobierno vietnamita ha sido muy proactivo y ha respondido muy rápidamente frente a la amenaza del COVID justamente esto es algo que diferencia al gobierno vietnam por sobre otros gobiernos de la región incluido el chino digamos que ha tenido sus vicisitudes ahí a fines de noviembre principios de diciembre y ha tardado aunque obviamente se ha rubido rápidamente la pandemia del caso de Vietnam rápidamente puso en marcha mecanismos y ha tomado decisiones como para empezar a prevenir un posible contagio o una posible profundización o aceleración del contagio del COVID en esto ya entramos salimos de la fotografía entramos un poco al desarrollo histórico por lo menos en los países del sudeste asiático que se ven agrupados en una asociación que es la asociación de naciones del sudeste asiático las primeras referencias más allá de lo que uno podía conseguir por los medios y otro tipo de canales las primeras referencias oficiales de una neumonía rara en el caso de China se ha presentado a principios del mes de enero el 3 de enero por medio del mecanismo de lo que se hace la sean más 3 que es el mecanismo de diálogo de sean con sus principales socios comerciales China China Corea del Sur y Japón el representante chino anunció comentó la presencia de una una neumonía rara justamente en la ciudad de Wuhan frente a esto los primeros casos en sudeste asiático en los países en los países sudeste asiáticos el primer caso fue el 13 de enero en Tailandia después sigue Singapur y después viene Vietnam el primer caso confirmado de COVID en Vietnam ha sido el 23 de enero eso ha iniciado lo que se conoce como la fase 1 de las medidas de contención rápidamente el gobierno vietnamita tomó una serie de decisiones en este caso circunscriptas a China fundamentalmente la provisión o mejor dicho la suspensión de viajes o de recepción de viajeros provenientes de China y la suspensión del visado específicamente de China ha sido uno de los primeros países del mundo en tomar estas medidas de contención frente a China para esta época lo que ha sido digamos mediados de enero principios de febrero que se conoce como la primera etapa Vietnam ha presentado en total menos de 20 casos a partir justo ahí en un momento sensible que es a principios de febrero que es el año nuevo tradicional el caso vietnamita lo que justamente había un gran riesgo por la gran riesgo de difusión de expansión del virus por la persona que se iba a mover rápidamente en ese sentido el gobierno vietnamita suspendió ahí ya empezamos a notar las primeras medidas de contención digamos de distanciamiento social suspendió clases o prolongó la suspensión de clases empezó digamos a desestimar algún tipo de espectáculos o reuniones públicas lo que ha permitido mantener amicitado justamente la difusión de la pandemia hasta fines de febrero entre principios de marzo ahí entramos en la segunda etapa que ya vienen a ser los contagios provenientes extra extra regional fuera de China fuera de la región que son justamente los provenientes de Italia España y fundamentalmente Inglaterra ahí entraríamos en la segunda fase de la de la difusión de la pandemia aquí el gobierno vietnamita vuelve a tomar nuevas medidas acá lo interesante es para esta época que empieza a implementar las medidas de confinamiento selectivo o cuarentena selectiva lo que nosotros conocemos por lo menos acá lo que era una cuarentena general una cuarentena nacional recién en Vietnam se implementa el primero de abril antes de eso recién el 13 de febrero el primer caso empieza a establecer cuarentenas selectivas donde encuentra un caso confirmado de coronavirus así antes digamos antes del primero de abril llevó adelante cinco cinco cuarentenas selectivas básicamente establecer la cuarentena en un pueblo estamos hablando acá de poblaciones de miles de personas más de 10.000 12.000 13.000 personas entraste en cuarentena prohibió obviamente la la movilidad fuera de la población o en el caso de Janói la capital cuarentena de calles digamos cerraban una calle 10 12 cuadras por haberse presentado un caso en este sentido digamos ha sido bastante agresiva pero obviamente eso es puntualizada las medidas tomadas por el gobierno británica recién digamos empezamos a llegar lo que sería al tope obviamente uno lo ve de una manera retrospectiva llegamos al tope de la de los casos del crecimiento de casos a fines de marzo principios de abril ahí es cuando se establece la cuarentena nacional la cuarentena general ahí ya estamos entrando en la tercera etapa de la de la cuarentena ahora bien junto a esto en complemento digamos de pasado de cuarentena selectiva a una cuarentena general tenemos bueno a su vez lo que pasó con china en el caso de los países europeos suspensión de visado y suspensión de ingreso hasta el bueno básicamente en abril ya el cierre de fronteras transitorio eso es un tema la otra cuestión el tema de pruebas masivas verás si la comparación de otros países del sudeste asiático ha sido uno de los países que más agresivamente ha llevado testeos adelante con menos al día de hoy lleva más de 250.000 realizados de esa manera le permitió digamos identificar mucho más claramente los focos o los clusters como se le dice en inglés para poderlos contener mucho más rápidamente bueno suspensión de clases suspensión de actividades públicas pero también por otro lado el tema digamos ha sido muy importante el uso de las nuevas tecnologías digamos el 10 de marzo hoy acá estamos debatida la cuestión del 10 de marzo el gobierno vietnamita emitió lo que se llama el ENCOVID que es un áctico por el cual digamos no solamente compartida con la población informada a la población sobre medidas de protección frente a la pandemia sino también le hacía un seguimiento de su salud donde obviamente uno tenía que llenar información para la cual completar y obviamente no estaba actualizada se le bloqueaba la circulación en estos aspectos digamos el gobierno vietnamita ha sido bastante rápido bastante proactivo al momento de contener la pandemia no ha esperado sino que se ha adelantado justamente y esto bueno hay un tema particular justamente parte de la rápida respuesta yo acabo de mencionar que el primer caso es el 23 de enero ya el 30 entre el 30 entre el 30 de enero y el primero de febrero suspende el ingreso de personas provenientes de China suspende el visado a personas chinas y a su vez establece lo que conoce como el Comité Directivo Nacional de Prevención contra la Pandemia del COVID-19 establece digamos por otro lado toda una campaña de difusión social y acá viene otro aspecto interesante por un lado tenemos justamente el rol del gobierno pero ha sido algo que también ha destacado por lo menos varias de los papers que he leído al respecto ha sido destacable la participación social la movilización social al momento no solamente de acatar las medidas fundamentales sino al momento también de operar como una variable de contención en este sentido uno puede hablar de los valores asiáticos el tema de cómo se antepone la importancia de la seguridad del grupo por sobre los derechos o los valores o la seguridad individual el tema del respeto a la autoridad han sido una de las variables importantes también por otro lado el gobierno vietnamita ha llevado adelante una muy importante campaña de promoción del nacionalismo justamente piensen que este año también es un año bastante particular hay una serie de aniversarios se celebra el 90 aniversario del establecimiento del partido comunista de vietnam se celebra el 130 aniversario del natalicio de ho chi min el 45 aniversario de la reunificación de vietnam este año va a ser un año muy importante en cuestión de aniversarios donde la noción de la la experiencia de la historia de la guerra iba a estar bastante presente en este sentido por medio de un discurso no creo ser vericista pero sí de utilizar mucha simbología de la guerra ha logrado digamos fortalecer la noción nacional del nacionalismo en el sentido de plantear la plantear justamente las medidas contra el COVID como una lucha contra el COVID se entendió el COVID como un enemigo externo y la otra cuestión no menos importante sabemos que obviamente Vietnam es un país y lo conoce como un país de partido único donde hay una muy fuerte centralización y concentración del poder donde obviamente los militares y justamente los servicios de inteligencia han tenido un rol importante justamente acá en el caso de los militares el ejército ha sido uno también dentro del estado uno de los que más rápidamente ha respondido para atender a la la expansión del COVID fundamentalmente por ejemplo estableciendo tiendas hospitalarias 68 tiendas hospitalarias casi para más de 40 mil personas ha dicho el ejército y en el caso de los servicios de inteligencia obviamente su penetración social en este sentido han sido muy llamativas las campañas de denuncia social cantidad de lugar en Vietnam en este caso hubo una respuesta diferencial que es una movilización social genuina y no digamos un impulso desde sectores de la inteligencia operando dentro de la sociedad como para denunciar a aquellos que están digamos justamente rompiendo la cuarentena como uno le podría decir eso sería un poco digamos el porqué de la situación de cómo hoy por hoy Vietnam ha logrado digamos llegar a una casa cero digamos o caso cero de fallecidos hubo digamos una rápida proactiva y profunda intervención del Estado pero por otro lado con un fuerte reconocimiento social en ese sentido que son dos de las variables que van digamos una a caballo de la otra en este sentido ha operado bastante armoniosamente justamente por un lado porque sabía que el gobierno de Vietnam iba a estar digamos iban a estar los ojos puestos en él por un lado obviamente los ojos de la sociedad al ser digamos un año de aniversarios y de logros y de reconocimientos si no iba a estar a la altura podía generar justamente mayores críticas sociales y por otro lado los ojos puestos en el mundo más allá de la importancia de Vietnam hoy pero justamente este año el 2020 Vietnam es coordinador o quien preside lo que acabo de decir esta asociación de la asociación de naciones sudeste asiático la ASEAN justamente alrededor de la ASEAN se instrumentan una serie de reuniones internacionales por ejemplo la cumbre del este asiático el East Asian Summit o la misma cumbre de APEC la cumbre de ASEAN la cumbre del East Asian Summit y la cumbre de APEC todas tienen lugar aproximadamente en una diferencia de 7 a 10 días simultáneamente casi correlativamente en este caso como la cumbre del East Asian Summit va a tener lugar posterior a la cumbre de ASEAN y justamente siendo Vietnam quien está coordinando presidiendo ASEAN los ojos del mundo gran parte de lo que son las economías de los países del Asia Pacífico del sudeste asiático iban a estar puestos en este país justamente eso me lleva justamente a la proyección internacional por un lado y la internalización que hizo Vietnam de su respuesta frente al COVID por un lado la proyección internacional obviamente ha generado mucho prestigio de alguna manera mucho reconocimiento internacional el hecho de lo mucho que ha hecho Vietnam no menos de una población casi de 100 millones de personas menos de 400 casos menos de 300 casos y cero fallecidos ya es un gran logro más teniendo los más de los recursos no estamos hablando de una economía de desarrollo con un sistema de salud pública digamos fortalecido porque todavía presenta algunas deficiencias en ese sentido ha sido muy reconocido Vietnam pero por otro lado también una política de internacionalización de sus logros que le ha permitido que es lo que se conoce ahora como una diplomacia médica o una diplomacia de salud Vietnam ha empezado a donar mascarillas y otro instrumental médico a distintos países del mundo Estados Unidos de unos 250.000 mascarillas entre Inglaterra España Italia Alemana medio millón de mascarillas 100.000 mascarillas a Japón y también a otros países del sudeste asiático en ese sentido ha llevado una campaña bastante agresiva por un lado aprovechando digamos su infraestructura en lo que es industria textil pero también por otro lado digamos por ahora la contención que está haciendo con el tema del COVID estos excelentes recursos los está digamos donando por ejemplo se está exportando y vendiendo se está donando lo que obviamente está también mejorando su prestigio internacional y el tercer aspecto justamente obviamente con el tema de las medidas de distanciamiento social el hecho de todavía poder llevar adelante mantener en el hecho de funcionamiento la arquitectura multilateral regional justamente la cumbre reuniones de altos funcionarios se han suspendido o por ello se han postergado Vietnam ha tratado de impulsar la organización de reuniones online de manera por videoconferencias esto se puede ver hoy por hoy Vietnam es uno de los miembros del consejo uno de los miembros no permanentes del consejo de seguridad tratando de fomentar las reuniones de estos miembros de manera por medio de conferencia y lo mismo está haciendo por sudeste asiático el 14 de abril Vietnam llevó adelante la primera reunión online por videoconferencia de la CEAN la primera reunión cumple inmediatamente después el mismo día la primera reunión cumple por videoconferencia de la CEAN más 3 de sus socios de diálogo China Correa Japón en este sentido ha tratado de mantener la arquitectura la ingeniería diplomática funcionando lo que también obviamente le ha valido grande reconocimiento internacional dicho esto conclusiones y con esto voy finalizando la exposición que muchos han planteado muchos han hablado del modelo vietnamita por un lado yo no creo que sea 100% irreplicable por un lado porque tenemos un estado con una fuerte intervención dentro de la sociedad por un lado por digamos al ser un estado de partido único por la estructura partidaria y por otro lado por la utilización de servicios de inteligencia también vietnam como otros países en la región que pasa a diferencia de los países occidentales que por un lado no tenemos no tenemos un músculo tan acostumbrado y por otro lado un emprochado no nos puede afectar una especial como esta en los países de Asia Pacífico de Sudeste Asiático en particular en los últimos años han sufrido una serie de epidemias uno ya uno la puede remarcar desde el SARS en el 2013 la Grupa Avial la Grupa Porcina otros estallidos digamos de cuestiones de crisis públicas que vienen con una un entrenamiento uno le podría decir en respuestas a esta crisis de salud que capaz a nosotros en países occidentales nos o por menos frente a cuestiones innovadoras o totalmente disruptivas en cuestiones en materia de salud nos tomó por sorpresa sin mencionar el tema de cómo se le subestimaron algunos gobiernos y por otro tema el tema de la movilización popular el hecho de estas elementos entre estos aspectos internos de la propia psique de la propia cultura vietnamita de la propia cultura asiática donde se antempone la importancia del grupo por solo el individuo y obviamente eso conlleva una serie de respuestas son digamos bastante o algo complicado de encontrar en el mundo occidental yo creo yo creo que estas tres cuestiones el tema de la experiencia reciente el tema del rol del estado y de las tradiciones asiáticas permiten marcar una diferencia entre vietnam frente a occidente cuáles son las consecuencias post pandemia uno podría hablar un gobierno un vietnam mucho mucho más fortalecido mucho mejor jerarquizado a nivel internacional y esto teniendo presente el hecho digamos de su situación frente a China porque también vietnam se ha posicionado exitosamente ha demostrado fortaleza en su sistema de salud recuerdo de su sistema de salud por el tema del gobierno que lo ha reflejado ha tomado una diplomacia médica agresiva en este sentido uno podría plantear por lo menos en el vietnam y en algunos países de la región una disminución relativa va a cambiar la situación pero no es una disminución relativa de la simetría que tienen con China y esto se va a ver fortalecido justamente lo que se estaba planteando que ya venía atarriado por el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China de la relocalización o la reformulación de las cadenas regionales de producción y de valor que ya han visto relocalizar algunas producciones y consecuentes inversiones en países del sudeste asiático yo creo que esto con el tema de la pandemia va a profundizar este proceso donde empresas van a trasladar sus producciones y sus inversiones a países del sudeste asiático y en este sentido Vietnam se encuentra muy bien posicionado al respecto bueno dicho de eso con eso termino mi presentación agradezco su atención y bueno quedo atento a preguntas posterior al cierre del panel muchas gracias muchas gracias Ezequiel por el paneo general sobre Vietnam la verdad que tanto lo que escuchamos sobre Kenia como esto de Vietnam nos permite ver dos modelos diferentes de intervención estatal pero con una digamos distinto al de Argentina quizás desde otras posiciones de otros lados diversos de occidente ¿no? pero con modelos exitosos con menos recursos ¿no es cierto? entonces la la importancia de las buenas decisiones políticas que hay que tomar en determinados y del liderazgo ¿no? para pensar lo que está lo que está pasando y lo que va a venir muchas gracias Ezequiel después vamos a abrir a una ronda de preguntas le vamos a dar la palabra a Mariano López de Miguel primero agradeciéndole está en España él y agradeciéndole que nos haya esperado una hora para hablar esperamos poder escucharlo bien Mariano es historiador es máster en historia contemporánea por la Universidad de Cantabria es especialista en conflictos de Europa del Este el Cáucaso y Oriente Medio así como de temáticas de contrainsurgencia y estabilidad post combate en el norte de África además es colaborador de diversas publicaciones y de diversos blogs españoles así que Mariano todo tuyo contanos qué es lo que nos tenés para contar sobre Irán nada menos uno de los países que nos sorprendió al inicio por la diseminación de la pandemia pues lo primero de todo buenas noches aquí de España buenas tardes allí para la de Martín así que Patricia todo lo que nos han enseñado vamos bueno es conocer todo lo que ocurre en la aldea global durante esta época de pandemia que nos ha afectado en mayor o menor medida decir que Irán bueno pasamos de Asia o del sudeste asiático esta vez a centro Asia bueno pues de cierto muchos comentaron que era la teoría de los gansos voladores empieza ese foco de la pandemia en Wuhan luego se mueve y se traslada hacia los Vietnam Corea del Sur pasa a Asia Central principalmente los más afectados son o más documentados todos son Irán Kazajistán y alguna otra república el soviético para América y América del Norte ¿no? el caso iraní es curioso el primer momento tendríamos que ponernos una especie de prefacio este prefacio es que Irán desde la potencia de Donald Trump se ha visto el enemigo abatir sea por medios económicos sea por medios militaris que nadie se ha visto ahora mismo a pesar de que la zona de Oriente Medio es completamente convulsa y siempre he oído desde el año 79 cuando más o menos ocurrió la revolución y todo esto vuelve a sobornar en la época de Barack Obama se logra que se oye un poco mal un momento a ver si consigue esto se oiga disculpe mejor ahora quizá espero espero que sí mejor ahora perdón perdón mil disculpas es lo que pasa cuando la conexión se hace un poco mala mil disculpas no se preocupe te escuchamos mejor ahora que bueno se intentó hacerla muy bien muy bien muy bien pues más o menos lo que se hizo en la época de la presidencia de Barack Obama con Irán fue la teoría del y la zanahoría si por una parte se evitaba un conflicto militar por otras se evitaba el programa nuclear de los de vamos de la república y la miqueraní y se levantaban las sanciones esto se aborta todo a partir de entre octubre del año 2016 y 2018 cuando Trump firma un memorándum en el cual se reinstauren las sanciones lo cual la república islámica vuelve a tener importar bienes básicos hasta productos de primera necesidad algo tremendo luego ya el momento culmen de ese ruido de sables anteriormente es el instante en el cual entre la madrugada del 2 3 de enero de 2020 en el aeropuerto militar de Bagdad hay un ataque con drones con misiles que elimina al enemigo público número uno peor que Bin Laden para los Estados Unidos como es el general de la guardia republicana iraní Qasem Soleimani junto con el jefe de la milicia Hezbollah Abu Hadis al-Muham lógicamente hay un entierro masivo entre 1,5 o 2 millones de personas un real es mejor dicho en la localidad natal del del general Germán al norte del país cerca de lo que se llama autónomo una de las otras cosas hay que indicar de iran es que no es un país homogéneo no es homogéneo perdón hay muchas etnias aunque no se reconozcan directamente en la carta magna que tiene este país a pesar de que todo el poder para el pueblo surge del Corán después de esto pues en esto que a la calle se entierro empieza a verse que algo viene de China una especie de de influenza bueno no le toman peligro al principio no le toman y se permite que aparte que esos dos funeales masivos también haya lo que es la ceremonia de duelo durante 40 días un fulal masivo preside o dirige también líder supremo de la república el ayatolá Alif Hamenei a millones y millones de personas un sermón en la plaza azadi de la libertad independencia de Teherán y tras ello tampoco a pesar de que de un contagio similar a las antiguas SARS o incluso se permite que adelante con las elecciones para la renovación del parlamento de la república islámica en esos instantes la acción a pesar de que el censo electoral es aproximadamente unas 50 millones de personas hay masivamente una especie de boicot de abstención de muchos votantes por cansancio electoral todo sigue igual a que a bien formista no se vean cambios sustanciales modo de vida implica emigración pobreza etcétera dado votan ese día unos 11 millones de personas con el riesgo de que implica todo ello y poco después ya se documenta el 1 de marzo dos meses de coronavirus en la localidad de Cuomo la cuna de lo que es la jerarquía eclesiástica del Belayato o de los grandes ayatolás del país resultado será una rueda de prensa y hay algo que escama ya mucho a la gente que es ver al viceministro de salud tosiendo la cara sudando y con un botellín de agua evidentemente lo que es como sabemos del covid-19 o coronavirus como prefieren llamarlo es exponencial geométricamente especial de proyección geométrica un día se pasa de un contagiado tres nueve veintisiete ochenta y uno y ahí en adelante algo terrible se ha de contar también por culpa del embargo un embargo casi similar aunque no se hable de él al que sufrió la unidad de sábado a pesar de todas los malos augurios que se plantearon para terminarlo el total de contagiados hasta ayer era cento y un mil contagiados ciento veintidós mil recuperados y siete setecientos ochenta y nueve fallecidos es cierto un momento antes de lo que por ejemplo aquel inicio de bueno del confinamiento en España por compararlo la cifra de muertos sea la tercera más alta del mundo segunda en contagios ¿cómo se logró todo esto? también hemos de decir que en China ha habido un apagón informativo muy grande y que los tres mil aproximadamente seis mil fallecidos cuatro mil bien podían ser pero ahora siete ochocientos muertos aproximadamente la cifra se puede duplicar ¿por qué? solo hay una agencia estatal que está autorizada para mostrar noticias al extranjero y con traducción la agencia estatal Fars sabemos asimismo que es un régimen muy hermético no hermético como puede ser el de Corea del Norte pero la información va con cuentagotas y que intenta sacar músculo esa información es filtrada para que se vea que a pesar de las diversas vamos a decir sanciones problemas económicos y economía en un total el régimen teocrático funciona ese es el principal problema para cuantificar todos estos datos digamos bueno colocar en escena en números vamos a decir la inestabilidad con el coronavirus de Irán afecta a toda la región del próximo inverno Irán primero y fundamental un país bastante poblado muy densamente poblado vamos aproximadamente como tampoco llega a Egipto pero está entre 70 millones de habitantes la media de edad también es por parte de Vietnam un poco incluso más 30 30 aproximadamente unos 30 millones de perdón 30 años es la media general de la población es decir también que bueno que tiene fronteras densamente porosas con estados que se consideran y perdón por la expresión estados fallidos y de la frontera tiene una frontera muy amplia con Irak también comparte una pequeña franja con y luego ya pues tiene intereses tanto como militar con el Líbano incluso con la palestinada tanto Cisjordania como ¿no? Hemos de todo esto la crisis económica que está viviendo también está perdiendo el apoyo de sus esproxis se han cerrado las fronteras con con Irak con Pakistán Afganistán se han cerrado las fronteras pero sigue el problema por el tema del narco dentro de su economía también da mucho por ello todo lo que es la gestión del de los militares ni tampoco de la jerarquía lógicamente ni de la propia presidencia de la república de Hassan Rouhani sino de Bayama y Shabat que es el servicio a una especie de digamos de confinamiento como he visto en el resto de países como también de viajes al exterior o también proceder desde el exterior al país hasta aproximadamente creo que va a ser el 14 de este mes no hay nada confirmado como he dicho hay muchísimos problemas en cuanto a lo que es el tema de acción clara pero hemos visto que empieza a salir de ese hay una cosa que muchos politólogos analizan que es que los tres países que más invierten en tecnología de defensa en tecnología militar han sido los tres más golpeados por el COVID-19 por dejar de un lado lo que estos han tenido Estados Unidos Rusia importar respiradores de lo que ellos ven como aliados contra el imperio contra Estados Unidos como son la República Popular China también incluso técnicos de Venezuela y de esto no está certificado al 100% aunque como ellos han visto que en Italia también llegaron especialistas de Rusia más inmediato para Irán es complicado porque unido a una crisis económica que ya sacó la calle en enero se me olvidó mencionarlo a la gente por el incremento de los precios del petróleo también se supone que el 60% de la economía global del país está es economía sumergida se ha paralizado el pulmón del país como son los bazares que son bazares exteriores en aire libre por lo cual para evitar el contagio encerrado a Cali empieza a haber una especie como de de dispación que afecta a los poderes de facto del país al régimen teocrático a los políticos sean reformistas o conservadores y sobre todo a cierta ramas hay ramas de las fuerzas armadas que dicen que para mantener lo que es el músculo económico del país tienen que dejar de hacer aventuras de intervenciones extranjeras es decir retirar sus milicias de Yemen de Irak y de Siria la rama digamos política y la rama democrática se ha negado vamos a ese factor que esperar de la evolución del coronavirus pues gracias a sufrimiento gracias al cierre de los bazares gracias también a la llegada de especialistas como dije anteriormente tanto de China como de Cuba como de Venezuela se ha conseguido parar lo que es ya se llegó al pie de la curva que del 23 de abril de este año al 23 de mayo ha sido el mes de ramadán con lo cual los grandes de tolas es decir jerarquías de aquí su gobernante de facto han optado que que todo lo que fuese el ramadán se hiciera de casa nada de ocupaciones nada de restos comunales a quien se los antase inmediatamente era y por lo menos eso ha estabilizado lo que han dicho la curva de los contagios creo que bueno poco más puedo añadirse algún apuntón relativo a lo que puede añadirse de COVID-19 en Irán estoy dispuesto a responderlo como ustedes prefieran muchas gracias muchas gracias Mariano muy muy claro lo que lo que lo que has dicho gracias a todos por haber apagado sus cámaras para que se escuchara mejor y has traído a colación dos 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 temas que son muy muy importantes también en el tema de la pandemia que tiene que ver la relación con los conflictos armados precisamente y los efectos sociales que eso provoca y la relación con algunas prácticas religiosas que también se ha visto en África en Níger y en Mauritania hemos tenido o sea se ha tenido que suspender el mes de ramadán precisamente los eventos masivos y sin embargo mucha gente digamos se ha manifestado en contra del gobierno por la suspensión de algunas actividades religiosas así que más que agradecido que hayas traído al debate esas dos cuestiones que nosotros tocamos tangencialmente por el tema de los refugiados digamos y que nos faltaba vincularlo todavía con el aspecto religioso porque una pandemia como esta realmente afecta a todos los estadios digamos de la vida y todas las características digamos de la vida que llegamos habitualmente y la religión no está exenta de ello ¿no? Bueno tenemos a los tres expositores a los que estamos viendo perfectamente bien ahora a Ezequiel a Mariano y a Patricia y no sé Lía si vos querés hacerles algunas preguntas si no se las hago yo como vos quieras te paso la posta Sí es solo un ratito digo el tema de la pandemia está muy estrechamente ligado al cambio climático por razones obvias porque el cambio climático implica la biodiversidad también ¿no? la consideración de esto entonces lo que quería preguntarle a los tres era si estos países que han abordado los ven ustedes en prospectiva hacia el futuro en la post pandemia con algún posicionamiento particular digo el año que viene se viene precisamente la conferencia internacional sobre cambio climático en el Reino Unido y me parece que se van a afilar otros dientes considerando todo lo que ha pasado este año pero quisiera escucharlos a ustedes sobre ese tema muchas gracias Muchas gracias Lía Patri ¿empezás vos? ¿te parece? Seguro bueno tengamos en consideración que aparte de la gran pandemia que está viviendo el mundo y en el caso particular de Kenia tenemos unos unos temas de cambio climático muy fuertes que azotan al país en el mismo momento que azota la pandemia uno de ellos son no sé cómo se dice los locusts la invasión de locusts de estos cómo se dice en español son son como saltamontes la invasión de langostas de las langostas tenemos una terrible invasión de langostas en toda la parte del centro al norte de Kenia y después tenemos grandes inundaciones por el periodo de lluvias que en el que estamos metidos en este momento entonces teniendo en cuenta que Kenia trata de ser un líder como bien lo dijo Silvia tiene esta aspiración a liderar toda la parte de África del Este tanto en tema financiero como en tema también de cambio climático Kenia está escribiendo hay una cantidad de papers que se están escribiendo en este mismo momento con respecto a estos temas que azotan a Kenia en medio de la pandemia y aún así cabe destacar que el PIB de que el crecimiento del PIB en este país pre-pandemia estaba rondaba alrededor del 6% para el año calendario 2020 lo están reduciendo al 2.3 pero sigue siendo un crecimiento positivo cosa que muy pocos países en el mundo en este momento pueden llegar a decir del año 2020 así que sí Kenia aspira a ser un líder está en medio de todo un problema de cambio climático muy fuerte y aún así están saliendo como digo estos papers universitarios académicos sobre lo que Kenia está pasando en este momento y cómo hacer para llevar adelante un cambio que realmente pueda ser beneficioso a todos gracias gracias Patry Ezequiel por el por el lado de Vietnam digamos más allá obviamente comparten los objetivos de la agenda 2030 de Naciones Unidas 2020 de Naciones Unidas y medio ambiente capaz lo que más se destaque en lo que es medio ambiente y política exterior tiene que ver con todo el tema de recursos hídricos ahí por un lado el tema de de todo lo que es por un lado la ingeniería legal de lo que es cooperación en medio ambiental y por otro lado cuidado y desarrollo de energías fundamentalmente hídricas ha sido algo que el estado de Vietnam ha desarrollado mucho en los últimos años fundamentalmente teniendo presente que lo que es el sudeste acético continental el principal brazo puede ser una de las principales arterias no solamente del transporte sino de sustento de vida de gran parte de la población inclusive de los mismos países es el río Mekong justamente cuya administración se coordina entre cinco países Vietnam Cambodia Laos Talián de China en el más y creo que también está afinado bueno justamente con todo el tema de administración de recursos hídricos y bueno y desarrollo de lo que es represas y cuestiones de explotación marítima lo más fundamental de la condición hídrica es donde Vietnam está digamos innovando y poniendo las tintas hoy por hoy bueno muchas gracias Ezequiel Mariano ahí si nos estás escuchando hay también una pregunta para vos que no sé si la si la viste si querés incluirla respondo respondo si parece bien lo del cambio climático y luego lo que me han preguntado lo primero el cambio climático lógicamente afecta a países del PROMED muy profundamente muchísimo en base al problema de las sanciones Irán tiene una industria prolifera deficitaria no deficitaria en el sentido de que no pueda exportar sino que formas muy obsoletas que producen una contaminación tremenda y si ya en España se ha hablado de que el índice de contaminación influyó en lo que ha sido masiva por la ciudad y por la comunidad del COVID-19 hemos de esperar que también en Irán afronta otros problemas como es que casi todos sus lagos endorreicos son salados no tienen plata de depuración con lo cual hay un efecto de de amiento a terrible tragedia del mar Daral que la conocemos todos y sabemos cómo ha acabado con problemas de cáncer de la zona y un largo etc hay problemas también porque Irán como he dicho anteriormente depende mucho de su industria de defensa y hay constantes bueno hasta ahora por el confinamiento no pero había constantes test masivos de misiles balísticos etc que contaminaban una barbaridad con lo cual podemos esperar que eso a la larga sobre todo no tanto en los montes sagros del país porque suele ser una zona elevada donde la contaminación digamos y perdón por expresión suele agarrarse sino que en áreas industriales como he dicho anteriormente de Terán Germán Fars Qom etc puede haber un repunte de tanto contaminación como de posibles pandemias vinculadas a trastornos respiratorios como puede ser exactamente entre 2012 y 2018 con lo que se llama el MERS un síndrome respiratorio de Oriente Medio también mal llamado gripe de gripe de carne luego se me trae que si creo que el retiro de tropas en Siria puede afectar a la estrategia general de Irán de constituirse como un poder importante en Oriente Medio Realmente Irán no quiere ser un poder regional para desestabilizar a Israel a través de lo que es Gaza y Cisjord el cliente como es Hezbollah en el en el Líbano perdón ¿se me oye mejor ahora? Ahí se escucha mejor mejor sí perdón luego que tenga un cliente en el Líbano a través de Hezbollah y sobre todo no perder la capacidad de seguir teniendo un aliado árabe pero sobre todo con salida al Mediterráneo en su base de Tartus compartida con Rusia por cierto como es Siria ahora mismo hay incluso problemas como dije anteriormente en lo que es la gestión del coronavirus como del propio gobierno de y por mucho que sea digamos progresista entre comillas o reformista perdón esa es la mejor palabra en definición debido a qué hacer en Siria nos retiramos dejamos una milicia armada como es Hezbollah todo por el problema tanto del coronavirus como de la crisis económica que está sufriendo entonces pienso que si se retira de Siria Irán dejarían en cambio a que ven ahora como un competidor como es Rusia para reconstrucción del país porque por mucho que se diga ver una cosa actual Siria se ha balkanizado y está dividida en cuatro partes en cuatro ocupaciones mejor dicho iraní rusa estadounidense al norte pero también turca a controlar a los kurdos ¿cómo puede acabar esto? no lo sé Irán ahora mismo de todas formas es el ganador porque está donando fondos tanto a a Hezbollah para que lo redistribuya entre la población de de Libano porque Libano también está sufriendo muchísimos los embistes de 19 y en una situación de facto de quiebra quiebra económica o sea no han podido pagar su deuda soberana a a a lo que es el el banco mundial y del mismo modo pues en la reconstrucción de Siria espero haber contestado las preguntas muchas gracias Mariano perfecto te hemos escuchado bastante bien así que mil gracias por las precisiones sobre todo sobre el conflicto sobre Siria en realidad que sé que es una de tus especialidades increíblemente hemos cumplido con el tiempo no sé cómo hicimos Lía la verdad gracias a todos por lo que están escribiendo en el chat hemos pasado desde los conceptos armados cuestiones medioambientales religiosas y creo que no hay que olvidarse que más allá de este tiempo excepcional que estamos viviendo hay varias problemáticas que han que han marcado ustedes que no debemos olvidar lo que decía Diego Bufa de las enfermedades que estaba padeciendo angola y que eran digamos más frecuentes y más letales y más importantes que lo que podía ser el COVID-19 los aspectos educativos que estaba hablando Patricia antes la cuestión de los conflictos armados y religiosos y su relación con el COVID-19 como decía Mariano me parece que son todas todos aspectos que no debemos olvidar por esta pantalla que nos pone la pandemia hay otros aspectos que tenemos que considerar y que los estados tienen que salir adelante porque las sociedades mismas tenemos que salir adelante y mirar un poco más allá de eso yo les agradezco inmensamente a los tres por haber estado acá la verdad leo las cosas del chat y bueno les pido a ustedes que las lean para que las vean directamente mi agradecimiento a todos a todos los que han estado acá gracias Ezequiel muchas gracias Mariano y Patricia uno desde Nairobi y otro desde España directamente es tarde para ustedes si se han quedado hasta el final para escucharnos muchas gracias a todos y ojalá podamos contar con ustedes con futuras intervenciones y antes de pasarle la palabra a Lía para que los despida para el resto muchas gracias por mantener la asistencia siempre somos muchísimas personas solamente nos tomamos diez minutos y seguimos con el otro panel vamos a buscar un café y volvemos a sentarnos frente del Zoom gracias Facundo por estar atrás de todos los problemas técnicos vamos a terminar como los Simpsons con los ojos así pero valió la pena muchísimas gracias a todos nos vemos en diez minutos excelente el nivel de todas las exposiciones la verdad que nos nos permiten seguir pensando el mundo en la pandemia y en la post pandemia muchísimas gracias gracias Patry por estar ahí un aplauso virtual para todos ellos como hicimos en el panel anterior así que muchísimas gracias gracias Mariano por esperar y por todo el esfuerzo que han hecho todos para estar acá muchas gracias y la vamos a seguir y vamos a armar más cosas muchas gracias a los tres un gusto gracias Ezequiel igualmente hasta luego a todos muchas gracias gracias Ezequiel quedate quedate con nosotros bueno empezamos este el último panel que vamos a cerrar con una breve reflexión Silvia y yo y luego vamos avanzamos hacia las palabras del embajador Eduardo Sadús yo cuento aquí con Madota Untaka que va a abordar Sudáfrica y con Mercedes Jufré que va a abordar Corea entonces voy a ir presentando a cada uno de ellos a medida que avancemos a sus exposiciones como saben yo soy Lía Rodríguez de la Vega la representante de una de las instituciones que está organizando este evento que además cuenta con el oficio de la diplomacia en estudios de Asia de la Universidad Nacional del Chaco Austral y del programa ejecutivo sobre China de la Universidad Católica Argentina que ya mencionaba Jorge Malena hace rato yo les voy a hablar sobre India si vamos a ver si no sé si ustedes están viendo ya mi powerpoint bueno entonces lo que yo voy a hacer es intentar también me parece bueno darles unas notas sobre India tengo acá muchas notas de cosas que me parecían muy relevante decirles en principio voy a entrar brevemente porque nuestro tiempo no es enorme sobre la dinámica sociopolítica interna digo qué es lo que pasó que en algún lugar guarda similaridad con lo que ha pasado en el resto de países del mundo pero me interesa contarles algunos detalles y fundamentalmente el marco en que la pandemia encuentra India en primer lugar como dato numérico básico India lleva realizado sobre una población de 1300 de más de 1300 millones de personas saben que hoy está un poco por debajo en términos de volumen de población china pero se especula que antes del 2030 India va a superar en población a China y lo menciono simplemente para tener idea de los volúmenes de personas de los cuales estamos hablando hasta el momento India ha realizado más de 3.400.000 test para efectivamente detectar casos positivos de coronavirus lo cual implica 2.576 test por millón de personas tiene más de 180.000 casos reportados por supuesto saben esta foto es al 29 de mayo esos datos ya han ido aumentando y lo hacen todos los días tienen de esos casos reportados tiene más de 90.000 activos actualmente y más de 86.000 que ya están recuperados y precisamente el 29 de mayo fue el día de mayor aumento de casos hasta el momento hubo casi 8.000 y 265 muertos solamente ese día India ha sido muy criticada no solo India hacia del sur en primer lugar porque parecía que habiendo países que tienen tanta población como el caso de India el caso de Pakistán el caso de Bangladesh ninguno por supuesto en la cantidad de población que tiene India era impensable que los números no se dispararan groseramente bueno esto todavía no se ve uno podría alegar en principio que eso ha sido porque no se testea lo suficiente etcétera etcétera es una discusión permanente pero en todo caso los números que tenemos son estos y en líneas generales el estado que pareciera estar en una situación más compleja dentro de la India es Maharashtra hay situaciones desiguales hay incluso alguna zona de la India donde todavía no se ha detectado algún caso por supuesto son las menos pero de todas maneras como panorama es interesante tener esto a mano sí me parece relevante contarles un poco en qué contexto estaba la India cuando la pandemia llega nosotros tenemos en este momento como primer ministro de la India Narendra Modi que viene de un partido nacionalista tradicionalmente se habla de un partido nacionalista hindú eso implica que tienen una visión específica respecto de de qué manera debería profundizarse y exponerse el rasgo identitario de la nación india como tal como uno de los proyectos en debate de qué debe llamarse y qué debe contener la nación india Modi va por su segundo mandato este mandato que gana hace muy poco el primero fue en 2014 lo trae nuevamente con esta reelección pero con una mayoría absoluta en las cámaras lo cual digo lo menciono simplemente porque dice mucho de la aceptación social mayoritaria que la dirección que le ha querido imprimir al país ha tenido hasta el momento pero hay dos cuestiones que resultaron muy disruptivas que son decisiones que él toma inmediatamente de asumir y que justo es decir que estaban en su programa político uno es la actuación sobre el estado de Yamu y Cachemira Modi modifica por decreto un estatus especial que ese estado era el único estado con mayoría islámica en la India tenía por constitución Modi dice que bueno esto que estaba pensado para preservar la autonomía etcétera etcétera y que lo había convertido en un territorio independiente del gobierno central en realidad dificultaba mucho la integración de ese estado con el resto de India etcétera etcétera y entonces se deroga ese artículo y a consecuencia de eso un artículo asociado al artículo 35 que no permitía que personas externas al estado comprasen propiedades en Llamo y Cachemira finalmente sucede que hoy las pueden comprar asociado a esto en diciembre de 2019 se aprueba en el parlamento la modificación de una ley de ciudadanía que existe desde 1955 que abre la posibilidad de ciudadanía a inmigrantes ilegales y entonces la modificación consiste en decir que las comunidades religiosas que hubiesen huido de persecución en Afganistán Bangladesh y Pakistán que son todos países que tienen mayoría islámica antes de diciembre de 2014 es decir budistas cristianos hindúes jainistas parsis y Sikh se les facilita la serie de condiciones que se piden para darles la ciudadanía esto por ejemplo ha traído una de las grandes discusiones públicas que hay pero además porque India ha sido tradicionalmente conocida por ser un país profundamente secular que intentaba pasar por arriba de esas divisiones ustedes recordarán que mismo cuando se organiza políticamente el país se intenta no avanzar sobre el perfil religioso sino sobre el perfil del lenguaje para que esto no represente un problema etcétera etcétera y un segundo paso de eso es la estructuración de un registro nacional de migrantes que es también una medida muy controvertida y que registra la oposición por distintos motivos de gran parte de la sociedad y de algunos estados en particular de la India entonces con algunas imágenes de lo que representa la materialización de la pandemia en la India yo le agradecería muchísimo a Facundo si puede mutear algún micrófono que está abierto por allí sí muchísimas gracias bien entonces en qué momento del año llega la pandemia la pandemia se inicia en enero ustedes piensen que India está en Asia en enero con el avance de control térmico de pasajeros que venían de China en específicamente siete aeropuertos eso después se va a ampliar a 20 aeropuertos y durante el mes de mayo se anuncia ya un plan de contención de la pandemia que comprometía a siete de los ministerios que Modi tiene y también en marzo se empiezan a suspender progresivamente distintas visas primero de determinadas ciudadanías y posteriormente de absolutamente todos el 16 de marzo ya se prohíbe el cruce de fronteras terrestres algunos estados limítrofes con Myanmar por ejemplo que tiene asociada la crisis de los Rohingya etcétera etcétera ya habían cerrado sus fronteras con ellos y las medidas que se van implementando van a tono de lo que sucede en los distintos países el 22 de marzo se produce el cierre de distintos distritos en 22 estados y territorios de la Unión donde ya había casos en marzo también hay la primera muerte en India del mismo modo que sucede con todos los otros países de Asia del Sur en los que ha habido muertes el 22 el primer ministro Modi llama a todo el mundo a quedarse en su casa en lo que denomina Janata Corfu apagar las luces en determinado momento encender una dilla una vela una lámpara una luz simbolizando esta cosa de que todos estamos luchando en contra de la oscuridad de la pandemia etcétera etcétera y a partir del 24 de marzo fecha ardua para nosotros se decreta un aislamiento social completo de todo el país durante 21 días esa fecha después se empieza a extender hasta que llegamos a la extensión del 31 de mayo que fue ayer y hoy primero de junio se inicia una reapertura progresiva de distintos negocios y actividades económicas habiendo el gobierno de la India establecido una tipología en zonas una zona roja que es la zona más álgida donde todavía hay muchos casos que por supuesto se restringe mucho más que cualquier apertura que se haga una zona naranja que está en la media digamos que tiene algunos casos todavía no se deshace del tema pero no está en una situación grave y una zona verde que son aquellos lugares donde directamente no había casos o que no han registrado casos en los últimos 21 días si nosotros consideramos la pandemia como un evento discursivo para analizarlo internamente bueno Modi tiene una gran insistencia no de ahora sino de desde el inicio de su primer gobierno en localizar a la India como un lugar de luz un lugar muy asociado a la vida y fundamentalmente a la salud recordarán ustedes que Modi logró que se aprobaran Naciones Unidas un día internacional del yoga que llega precisamente en junio entonces a toda una serie de metáforas que empieza diciendo que salvar vidas era más importante que salvar la economía en algún punto medio entre marzo y mayo ese discurso dice bueno en realidad el discurso público va mutando y dice bueno en realidad las dos cosas son importantes y finalmente llegamos hoy a junio ya abriendo algunas actividades como les decía antes en el medio de todo eso este énfasis en India como un lugar productor de salud literalmente en sentido metafórico lo digo Modi insiste mucho en que el ministerio de Ayus que es el que implica una institucionalización a nivel ministerio de todas las medicinas tradicionales que tiene la India entre ellos la Ayurveda genera un protocolo para ayudar a toda la población india a que se mejore o se potencie del mejor modo lo que es todo el sistema inmunológico ¿verdad? él insiste durante todo el proceso de aislamiento social en un permanente reforzamiento identitario a través de la recuperación de este tipo de cuestiones que él ha llevado inclusive como decía antes a su política exterior en el caso de los emigrados ha habido una gran cuestión con los emigrados tanto al interior del país como al exterior del país al exterior del país porque se suspendió todo documento visa o similar para que ingresaran los emigrados de una diáspora grande que tiene India residiendo en más de 70 países pero además porque India es uno de los países que registra muertos entre sus emigrados tiene más de 3.300 muertos en alrededor de 13 países si no me equivoco esta idea de considerar a los migrantes está asociada al concepto de Basudaiva Kulumbakan que es el mundo entendido como una familia que es un concepto que Modi utiliza tanto en el frente interno político como en el frente externo y con respecto a una noticia que tuvo gran difusión que es el tema de los migrantes internos este lockdown que hizo India implicó que 10 millones de personas se quedaron sin trabajo inmediatamente esos 10 millones de personas adentro de India que son población migrante interna fundamentalmente por trabajo lo que hizo fue intentar volver a su casa por lógica en algunos casos a cientos de kilómetros y en otros casos a miles de kilómetros al no haber transporte la primera manera de transportarse obviamente fue caminando bueno esto ha movilizado donaciones privadas etcétera etcétera con los distintos estados aportando la comida que podían a todas estas personas que iban circulando facilitándole donativos privados distintos transportes etcétera etcétera y finalmente el 26 de mayo la corte suprema de la India decidió no obligar pero sí decidir decirle específicamente tanto al gobierno central como al gobierno de los estados indios que tienen la obligación de aportar sin ningún tipo de costo no solo transporte sino además alojamiento y comida a estos millones de personas que están transitando por ahí y hay casos muy heroicos que están ensalzados en los medios de comunicación como el de una chica muy jovencita que no llega a 20 años que llevó en bicicleta su papá herido a 1200 kilómetros etcétera etcétera hay historias verdaderamente llamativas notorias y muy destacadas por supuesto que todo esto además está ligado a cuestiones que hemos visto en otros lugares del planeta la pandemia de desinformación con historias de lo más desopilantes teorías comparativas de todo tenor algunas desgraciadamente asociadas a la cuestión religiosa y específicamente islámica porque ha habido una organización apolítica islámica en Delhi que generó un evento y cuando se iniciaba la pandemia muchos de los que habían asistido a ese evento y volvieron a distintos lugares del país o fueron al exterior porque había gente de fuera también se transformaron en súper contagiadores a tal punto que hay 25.000 personas parte de las que estuvieron en el evento y contactos que están en cuarentena por esto lo cual trajo mensajes en Twitter como Corona Jihad etcétera etcétera insisto hubo una infodemia muy terrible al respecto y la cuestión religiosa que viene por supuesto ocupando por razones obvias con lo que yo les mencionaba en el marco de India en general cuando la pandemia llega ha puesto la religión también por otros templos que cerraron tardíamente etcétera etcétera en el centro de la cuestión con respecto al paquete de ayuda económica que India termina aportando piensen ustedes que tiene entre 600 y 800 millones de personas que reciben ayuda para comer diariamente ayuda estatal India destina finalmente entre las medidas que anunció en marzo y las medidas que anunció en mayo Modi más de 260 mil millones de dólares para intentar ayudar en parte a las pequeñas empresas que van sufriendo destinos desastrosos como sucede en todos lados ni que hablar de las personas que están en situación más vulnerable etcétera etcétera del mismo modo que en otros países también India ha tenido por un lado la cuestión muy laudatoria con todos los miembros de equipos médicos todo el personal sanitario y por otro lado también ha tenido amenazas estigmatización el mercado de casas donde hay familias contagiadas etcétera etcétera ¿verdad? o sea se llegó inclusive a generar alguna espacialización particular con respecto a la cuestión de la pandemia paralelamente lo mencionaba Patricia acerca de Kenia hay en este momento una plaga de langostas que proviene de Irán y también de Pakistán está entrando por el suroeste de Pakistán afectando Gujarat y otros estados que es muy seria de verdad porque además nos estamos acercando al momento del monzón de una nueva siembra entre otras cosas de arroz y hay mucho temor respecto de esto porque además se espera que el Frente Agrícola ayude a que la caída no sea tan desastrosa hay distintas predicciones todas muy terribles respecto de cuánto va a caer India específicamente y eso encuentra otros discursos súper optimizadores para el año que viene con crecimientos que vendrían a superar todo esto y paralelamente a todo eso además hay este un nuevo ciclón el ciclón Amphan que está afectando West Bengal y Orilla que se suma a esto de la invasión de las langostas ¿no? Bueno con respecto a la dinámica internacional la primera cuestión importante es que cuando estábamos en el mes de febrero y ya China era el eje de la pandemia etcétera etcétera ya había inclusive algún caso en Europa y tal India le manda a China un avión de su fuerza aérea oficial con 15 toneladas de material médico que no es un detalle recordemos que China tiene frente común con India en los BRICS más allá de que permanentemente tienen esta ambivalencia de la competencia las tensiones etcétera etcétera ahora el eje de la cuestión para India en términos de proyección internacional ha sido entre otros el tema de la Asociación Surasiática para la Cooperación Regional la famosa SARC que se funda en el 85 y que comprende a Afganistán a Bangladesh a Bhutan India por supuesto Maldivas Nepal Pakistán y Sri Lanka y en ese sentido esta asociación había quedado un poco en delay suspendida porque en la última reunión que habían intentado tener en 2016 la cumbre presencial iba a ser en Islamabad precisamente en Pakistán pero hubo un atentado muy serio en términos de cantidad de víctimas todos los atentados son serios pero este fue muy relevante el número de víctimas en India India por supuesto lo termina culpabilizando a grupos terroristas que hacen pie en Pakistán entonces había creado esa asociación un poco sin demasiado movimiento es India quien hace la movida de retomar a SARC los llama para gestionar juntos la pandemia y para ver qué hacían con el comercio intrarregional etcétera etcétera se reúnen el 15 de marzo salvo Pakistán que dice que como la reunión la convoca India y no la convoca el secretariado de SARC sinceramente no se suma finalmente dado que Modi propone hacer un fondo común y dona 10 millones de dólares para eso y todos los otros países donan cifras importantes también Pakistán termina sumándose es el último país en sumarse de aportar y aporta 3 millones de dólares Modi propone también un portal de vigilancia de enfermedades para rastrear los contactos y todo lo que tiene que ver con la vigilancia del coronavirus y su difusión se empiezan a llevar otras reuniones virtuales adelante que tienen que ver con los profesionales de salud etcétera etcétera el 23 de abril es Pakistán quien convoca uno de estas reuniones y entonces India participa Pakistán al mismo tiempo está haciendo un llamamiento internacional para que la deuda de por lo menos países que están en una situación extremadamente difícil sea dejada de lado digo cada uno intenta en lo que yo llamo la democracia de la pandemia buscar lugares internos de crecimiento y de proyección no solo de salir adelante con la pandemia con esto que otros colegas han ido mencionando acerca de distintas proyecciones de países que dan ayuda a otras bueno India por supuesto ayuda a todos los países de la SAR que son su primer ámbito de actuación ha mandado también médicos y equipo profesional a Kuwait ha ayudado específicamente nuevamente con material médico pero también con cuestiones de alimentos a Maldiva las Islas Mauricio Madagascar Comoros y Seychelles y recordaremos todos que inicialmente India se propuso no exportar ninguna de sus digamos drogas consideradas importantes para la pandemia como la hidroxicloroquina finalmente Estados Unidos pide esa droga y amenaza con represalias India hace lugar ese pedido le envía la hidroxicloroquina es un pedido que también hace Brasil India se lo envía e India se lo envía a muchos otros países entre ellos países europeos que lo han pedido y algunos otros que no hicieron el pedido pero bueno lo compraron etcétera etcétera como saben también hay distintos estudios médicos acerca de si la hidroxicloroquina puede efectivamente usarse o no en el plano internacional ha habido también una serie de problemas limítrofes otra vez con Nepal y con China específicamente con Nepal por las áreas de Lipulek Kalapani y Linfiyadurai Nepal las reivindica como propias por supuesto India hace seis meses publicó un mapa en el que esas zonas aparecían como parte de India esto trajo un problema que ha ido escalando ha ido escalando de manera tal que el jefe del estado mayor del ejército indio en algún momento sugirió que India pensaba que Nepal tenía alguien detrás en este reclamo formal ese alien detrás se interpretó como China por supuesto y después con China el 27 de mayo en otra frontera que tampoco termina de limitarse los dos países mandaron más fuerzas de las que ya hay habitualmente y esto sucede a que el 5 y el 9 de mayo después de esos eventos había habido ya escaramuzas en las cuales resultaron heridos más de 100 soldados de ambos lados la zona que está en el lago Pangong y el norte de Sikin que es insisto una zona que todavía no está delimitada si es justo mencionar que con China esta ambivalencia permanente que hay y esa competencia permanente entre los dos porque son verdaderamente dos gigantes en términos económicos y de volumen de población se vio durante toda la pandemia no solo con esto cuando el presidente Trump de Estados Unidos empieza a referirse al COVID-19 como el virus chino el canciller chino habla con Yai Shankar que es el canciller indio y le pide que lo apoye en la reunión virtual en la serie de reuniones virtuales que tuvieron distintos grupos asociados al G20 para evitar estigmatizar a China con este tipo de apelativos cosa que India por supuesto hace en algún momento de la pandemia hubo la posibilidad de que China volviese a presentar el tema de YAMU y Cachemira ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Pakistán de hecho así lo pide y China no lo hace en atención a todo esto que estaba sucediendo con India que les vengo relatando en principio esto en el en el plano internacional y si recalcar esto de gran parte de esa diplomacia de la pandemia que como otros colegas han mencionado con otros países se manifiesta en la ayuda en el hecho de que India es el mayor productor de genéricos en términos farmacológicos con lo cual está participando de por lo menos 30 iniciativas para el logro de la vacuna finalmente contra el COVID y algunas de esas instancias son con países europeos en estudios específicos y otras con Estados Unidos con quien tiene ya más de 30 años en un proyecto común de este tipo de investigaciones y finalmente con respecto a las proyecciones sociopolíticas que yo veo para esto en líneas generales me parece que si había un escenario que claramente servía como argumento para la cuestión de una acción global más cooperativa verdaderamente más allá de que por supuesto entiendo a quienes tienen una visión bastante negativa de lo que puede venir no digo que efectivamente vaya a ser positiva pero digo que la argumentación de la pandemia para alentar los espacios de cooperación resulta bastante buena en ese sentido la actitud que India ha tenido con la SAR de salir a buscar una actitud consensuada y cooperativa para enfrentar juntos la pandemia del mismo modo que ha propuesto a Pakistán y a Irán enfrentar esta plaga de langostas que están viviendo en este momento va en una dirección opuesta de algunas respuestas que se han dado desarticuladamente en otras partes del mundo con lo cual seguramente India quiere aprovechar este hueco de oportunidad y por otro lado que además viene India desarrollando a lo largo de su actuación internacional por lo menos con toda la gestión de MOE esta búsqueda de multilateralismo de ampliar los espacios de cooperación no solo sur-sur de modificar las reglas de juego en distintos organismos etcétera etcétera de ir abriendo la voz de otros pero además me parece que la llegada de quien es o quien era hasta hoy de Bardhan el ministro de salud de la India a la cabeza del comité ejecutivo de la organización mundial de la salud en medio de toda esta circunstancia pone también a India por un lado en un lugar de poder concreto que le interesa tener pero por otro lado en un escenario de una disputa muy abierta entre dos hegemonías posibles y o en práctica que son Estados Unidos y China y entonces en este momento India ha tenido que tomar efectivamente un partido y ha sido parte de los países mayoritarios que piden en el marco de la OMS una investigación acerca de la generación del surgimiento del virus digamos qué es lo que se informó lo que no para terminar de clarificar esto pero le toca otra vez estar en ese escenario específicamente que seguramente no es el más cómodo pero bueno es lo que viene con los espacios de poder y por otro lado dado que como decía anteriormente en mi pregunta Patricia me parece que todas las cuestiones asociadas a la pandemia tienen que ver con la biodiversidad con el cambio climático etcétera etcétera se vienen dos instancias donde India podría desempeñar un rol sumamente importante una es la conferencia en octubre de biodiversidad que estaba planeada para marzo se pasó para octubre y va a ser en Yunnan en China ahí se va a abordar la implementación del plan estratégico 2011-2020 es un lugar donde se podría poner una cuña para profundizar determinado enfoque que sin duda es necesario porque India y Asia del Sur en general son áreas que son particularmente golpeadas por el cambio climático en todas las proyecciones de Naciones Unidas y en 2021 como mencionaba anteriormente también con Patricia se viene la conferencia de cambio climático específicamente así que seguramente o bueno uno piensa que podría esperar que India intente profundizar su rol allí en términos de pedir más cooperación asociado directamente a las consecuencias de salud y finalmente lo que no quiero dejar de mencionar es que hacia fines de abril hubo una reunión de los BRICS a nivel de cancilleres de todos los países obviamente se habló de salvaguardar el multilateralismo lucha ultranza que tienen una actitud cooperativa entre todos para afrontar la pandemia minimizar los efectos y algo similar sucedió con el grupo de los 77 más China que pidió centrarse fundamentalmente en la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a mí me parece que esa es una ruta internacional que tranquilamente se puede esperar que India transite pero además que le traiga toda una serie de me parece a mí de respuestas al lugar que las élites indias consideran que India debe ocupar a nivel internacional en principio solo eso muchísimas gracias bien si Madoda está listo ya con nosotros si me permite un momento me hago lentamente de mi teléfono que se resiste donde tengo el currículum de Madoda que entiendo que es abogado solo un momento por favor Madoda ¿tenés presentación en PowerPoint o vas a hablar nomás? voy a hablar nomás bien entonces para no perder tiempo a que mi teléfono reviva te voy a proponer si sos tan amable que nos des dos líneas de tu formación para poder seguirte luego a la exposición gracias hola hola buenas tardes a todos gracias Silvia por este espacio la verdad que hemos compartido alguna que otra vez alguna charla y bueno siempre es un gusto compartir panel contigo y obviamente con todos los expositores que nos acompañan gracias me siento profundamente honrado yo soy Madoda Antaka soy abogado como adelantaba Lía asesor al procurador de la ciudad de Buenos Aires en temas que tiene que ver con el servicio jurídico gratuito y estoy trabajando en temas de igualdad de derechos y discriminación con un grupo que estoy formando de abogados afrodescendientes acá en Argentina estuvimos próximos a viajar a Estados Unidos para intercambiar conocimientos y experiencias de los movimientos civiles en Estados Unidos perdón bueno por la pandemia este viaje se va a postergar soy sudafricano también de origen sudafricano mi padre ha sido sudafricano activista político durante el apartheid así que también tengo tengo también la mi alma y mi corazón en las causas que tienen que ver con derechos humanos bien te escuchamos bueno este yo en esta exposición a ver lo que quisiera bueno primer punto me impactó mucho lo que sucedió en Estados Unidos hace poco en estos días con el asesinato de George Floyd una persona afroamericana injustamente muerta por la policía por la brutalidad policial de algún modo todo tiene que ver no este la comunidad afrodescendiente es la que más está sufriendo la pandemia en Estados Unidos por supuesto en África también y en Sudáfrica la pobreza la marginación en Estados Unidos el 20% de la población es afrodescendiente no obstante eso son los que más están sufriendo los efectos de la pandemia y la verdad que que haya sucedido eso en este contexto ese brutal y vil cobarde asesinato este tiene digamos llama a la atención y a la reflexión la verdad que justo en este contexto dado este los que más sufren son los afroamericanos y los que mueren por la policía también son los afroamericanos así que mis rendidas condolencias a todo el pueblo afroamericano en Estados Unidos y se está haciendo escucharla ¿verdad? frente a un gobierno que ha mostrado sustintes de prejuicio y racismo ¿no? así que echo a este paréntesis si se quiere nos vamos a Sudáfrica en Sudáfrica a ver también tiene con todo este pasado de colonialismo y apartheid ¿no? fue una pandemia el colonialismo y el apartheid en África fue una pandemia más fuerte que esta creo en Sudáfrica caló muy duro el apartheid que ha estado ahí en vigencia por muchos años por tantos años en vigencia y la verdad que y que estamos viendo las consecuencias ahora ¿no? no solo en el sistema económico y laboral sino también en el sistema sanitario Sudáfrica tiene un sistema sanitario muy pobre que lo hace estar sumamente expuesto y vulnerable a esta pandemia a el COVID y entonces el gobierno ha tratado de implementar ciertas medidas para paliar eso el tema es que los casos están sucediendo también en las zonas más pobres en el Eastern Cape que es la provincia una de las provincias con menor producción este y mayor pobreza y en el cabo occidental entonces al haber lugares de tanto hacinamiento eso ha generado también que contenerlo no sea algo simple a ver me gustaría poner también en perspectiva esto de la pandemia en lo que fue África en lo que es África y tomé unas notas ¿no? hoy a la tarde antes de antes de participar aquí yo creo que si la pandemia hubiese ocurrido o se hubiese iniciado en África nadie se enteraría o no hubiese tratado no se hubiese tratado con tanto impacto o tanta tanto encono o interés como se está viendo ahora ¿no? si hubiese sido algo puntualmente localizado en África esto lo digo porque me guío con otros hechos de índole sanitaria enfermedades que han ocurrido en África y que siguen ocurriendo el ébola por ejemplo el ébola mató a 11.323 personas en África y el África ha tenido mucho mucho más de lo que de las muertes que ha causado el COVID y del ébola si bien se ha hablado no creo que se haya hablado tanto como se está hablando del COVID al menos en África digo ¿no? casi el 40% de las personas que lo contraen o que lo contrajeron murieron en ébola la malaria la malaria también es otra gran pandemia en África o epidemia en algunos países y y es así la malaria es la primer causa de mortalidad infantil en África y cuando se habló tanto y cuando la Organización Mundial de la Salud le dio tanta importancia a la malaria como le está dando al COVID en relación a África ¿no? siempre centrándonos en lo que es África el 60% de los internados por malaria mueren el 70% de los fallecidos son niños menores a 5 años la malaria está en todos los países de África tal vez menos en Sudáfrica tal vez lo dudo que solo Sudáfrica esté exenta de sufrir de la malaria pero ha causado grandes estragos más de 700.000 personas mueren por año de malaria creo que un poquito más que el COVID me parece después el SIDA otra pandemia terrible que azotó al continente y azota al continente africano y en Sudáfrica ni hablar esto para poner en perspectiva ¿no? ¿dónde estamos? bueno estamos hablando de ahora de esta pandemia pero existieron otras más mucho más letales que esta y como tuvieron su epicentro en África no se les dio tampoco mucha importancia y bueno es bueno aprovechar estos momentos y estos espacios para contar estas situaciones de grandes adversidades que sufre el continente y que está sufriendo Estados Unidos ahora con el racismo ¿no? El SIDA mata a 1500 personas por día no perdón 1500 personas se contagian por día en Sudáfrica por el SIDA el gobierno sudafricano en su momento en la época de mayor contagio prohibió la provisión de drogas importadas para combatir por una cuestión de marcas de patentes que no se permitían la utilización por los conglomerados farmacéuticos que exigían prerrogativas y licencias carísimas y el gobierno no estaba dispuesto a combatir el gobierno no estaba dispuesto a pagar entonces no existieron medios para evitar económicos para evitar la propagación del SIDA es la epidemia más grande en África el SIDA así que bueno dado este contexto vamos podemos ahora tocar algunas cifras del COVID en Sudáfrica y esto creo que nos llama a la reflexión ¿no? sería bueno que el continente pudiera ser de nuevo el ojo en su gente en la resiliencia de su gente como mencioné la pandemia del apartheid fue brutal en Sudáfrica fue brutal el confinamiento de la gente fue brutal la falta de posibilidades de acceso a la educación a el acceso a los servicios sanitarios que el país ofrecía solo a una minoría y bueno las consecuencias esas se están viendo ahora por suerte a pesar que Sudáfrica y creo que Egipto son los países que tienen mayor nivel de contagio el número de muertes Sudáfrica ahora tiene 705 muertes al día de hoy sigue siendo no me gusta mucho hablar de estadísticas y comparar en números relativos si son altos bajos creo que cualquier muerte ya sea por enfermedad o por injusticia porque el COVID no deja de ser al menos en África una injusticia social y cualquier muerte por una injusticia social es reprochable yo quería mencionar estas breves líneas digamos más de reflexión Sudáfrica su aparato productivo digamos está dado básicamente por la industria minera la industria minera estuvo cerrada hasta el 15 de mayo y la fueron abriendo a medida que pudieron ver en algunos focos de control y protocolos que se fueron cumpliendo eso llevó a que los yacimientos a cielo abierto se hayan podido abrir y los yacimientos de minas subterráneas en un 50% sí y en otros no porque la necesidad de desarrollo o de producción hace que el gobierno sudafricano si bien está poniendo medidas como acá en Argentina ¿no? medidas paliativas de ayuda social económica la pobreza es muy difícil ¿no? este tratar de revertirla con una ayuda hecha por actos reflejos ¿no? cuando esta situación de pandemia fue tomada por casi por sorpresa en muchos países desnuda ¿no? la situación social económica que cada uno de estos países sufrió y sufre entonces nada quería como dar cuenta de esto mencionarlo y bueno abierto a preguntas y cualquier tipo de comentario referente a esto gracias muchas gracias Madora sabemos que podemos ir escribiendo las preguntas en el chat así los expositores las pueden ir viendo y las vamos a contestar hacia el final y avanzamos ahora hacia Mercedes Jufré que es magíster en ciencias políticas y filosofía revivió el teléfono Madora es también directora del CETI que es un centro de estudios de Corea y China y es investigadora del instituto Carlos Nino de la Universidad Nacional de Mar del Plata obviamente también miembro del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI donde ella coordina el grupo de trabajo sobre Corea bienvenida Mercedes escuchamos no sé si tenés powerpoint o simplemente vas a hablarnos voy a hablar muy bien bueno muy buenas tardes a todos muchas gracias Lía por la invitación y todos los colaboradores este tema se llama la pandemia en Corea en las dos Coreas información y desinformación yo pienso que hay que abordarlo desde un punto de vista vinculando oriente con occidente porque la presencia global de esta pandemia nos ha obligado a replantear distintos escenarios en este análisis se advierte que oriente y muy interesante lo que ponías antes sobre la India ha dado una respuesta más eficaz que occidente y que dentro de oriente Corea del sur es un paradigma de eficiencia pese a que en las últimas cifras del mes de mayo hubo un aumento de casos que se han logrado controlar a diferencia de la mayoría de las enfermedades infecciosas que registran digamos su muerte su número de muerte más altas en el mundo de ese desarrollo el COVID-19 ha causado estragos entre las naciones más ricas del mundo fíjense que el grupo de naciones este oeste o sea Europa y América del Norte por un lado y Asia del Este por el otro representan las zonas claves de actividad económica en el mundo pero la disparidad masiva de las cifras en la gestión de la pandemia de Oriente y Occidente no son simples de considerar yo pienso las variables son innúmeras no dependen exclusivamente del vector político o de la presencia o no de un sistema democrático en Oriente las opuestas estructuras políticas de China y Vietnam por un lado con un sistema comunista socialista y por el otro las democracias de Japón Corea del Sur y Taiwán se contraponen políticamente pero ellas han controlado la pandemia más allá de la política yo creo que Asia tiene ventajas por razones que van más allá de la política porque combinan política con cultura más allá de la política se encuentra la cuestión de la cultura porque las naciones de Asia Oriental comparten lo que conocemos como una cultura confuciana de colectivismo identidad de grupo reforzada por mayores niveles de homogeneidad étnica y obediencia a la autoridad precisamente en chino el carácter para Estado incluye los caracteres entre sus caracteres el de familia y esto implica pertenencia obediencia bien común o sea es una recurrencia y una confianza en el Estado por otra parte con relación al tema de las máscaras es dada la contaminación atmosférica habitual de Asia Oriental el uso de máscaras es un hábito común recurrente en Asia pero un paso muy crítico para detener la transmisión de enfermedades respiratorias otra de las características que hicieron que Asia pudiera también controlar mejor la evolución de esta pandemia es que hay menos contacto físico personal directo ya que su tradición del caotau de inclinarse versus la versión occidental que los saludos son con contacto físico yo creo muy pertinente acompañar aquí las palabras del filósofo coreano de un chung-han sobre esta pandemia creo que es un hombre que realmente ha penetrado más allá del tema sanitario y lo ha analizado de una manera magistral Bill Chulhan dice el coronavirus está mostrando que la vulnerabilidad o la mortalidad humanas no son democráticas sino que dependen del estatus social la muerte no es democrática el COVID-19 no ha cambiado nada al respecto la muerte nunca ha sido democrática la pandemia en particular pone de relieve los problemas sociales los fallos y las diferencias de cada sociedad con el COVID-19 enferman y mueren trabajadores pobres de origen inmigrante en las zonas periféricas de las grandes ciudades tienen que trabajar el teletrabajo no se lo pueden permitir los cuidadores los trabajadores de las fábricas los que limpian o las vendedoras la pandemia no es solo un problema médico sino social una razón por la que no han muerto tantas personas en Alemania es porque no hay problemas sociales tan graves como en otros países europeos y en Estados Unidos y aquí vamos un poco al caso de Corea del Sur Corea del Sur es un país relativamente pequeño tiene unos 100.000 kilómetros cuadrados el embajador Cho de Corea siempre nos insistía con la imagen que me parece que es muy gráfica de que toda la península de Corea del Sur es decir la parte de Corea del Sur entra dentro de nuestra provincia del Chaco con la diferencia de que en esa parte de la península viven 53 millones de habitantes en la lista de las ocho principales naciones afectadas y vinculando con lo que decía de Oriente Occidente de acuerdo a la página web de World of Meters que la actualicé al día de hoy está circunscripta a países occidentales de importancia fíjense que Estados Unidos está en el primer lugar Brasil en el segundo Rusia en el tercero Reino Unido en el cuarto Brasil en el quinto Italia en el sexto séptimo la India y Francia están en el octavo lugar el virus se originó en China pero China hoy está en el lugar 17 Corea del Sur en el lugar 50 y para tener un parámetro de comparación Argentina está en el lugar 43 ¿Qué hizo Corea del Sur al advertir la rápida expansión del contagio? Tuvo que tomar tuvo que decidir y tomar decisiones críticas ¿Cuáles serían las opciones? ¿Contener el virus de acuerdo al modelo chino aplicando estrictamente un lockdown limitando la libertad pública y poniendo en peligro la economía o adoptar un modelo el modelo británico de evitar totalmente la cuarentena política que el Reino Unido cambió más tarde o adoptar el modelo israelí de cerrar las fronteras a cualquiera que viniera del exterior por eso justamente Seúl eligió un modelo exclusivamente coreano ellos se dispusieron a mapear la enfermedad mantener la transparencia de los actos de gobierno convencer a los coreanos de que se adhirieran a un conjunto de reglas y políticas de vigilancia y tal vez lo más significativo y lo más importante y que es lo que les permitió tener nada más que 271 muertos en total desde que se inició la pandemia hasta ahora es testear rápidamente a tantas personas como fuera posible al 31 de marzo de 2020 el número de test realizados por Corea era más que de ningún otro país eran alrededor de 400.000 test se habilitaron varios laboratorios 40 simultáneamente comprobaron miles de test al día y este sistema de kit de test que usó Corea lo desarrollaron ellos mismos al principio hacían unas 3.000 pruebas por día hacia fines de febrero pero rápidamente aumentaron a 25.000 kits de test que usó Corea lo desarrollaron ellos mismos al principio hacían unas 3.000 pruebas por día hacia fines de febrero pero rápidamente aumentaron a 25.000 pruebas y test por día inclusive tenían un sistema al estilo de drive-thru de McDonald's con el auto que las personas pasaban por una cabina las testeaban y salían sin salir de su coche salían del otro lado testeadas en menos de 10 minutos también el gobierno utilizó el seguimiento con teléfonos móviles con un sistema de televisión cerrada y rastreaba y mapeaba de esa manera los movimientos de los ciudadanos que dieron positivo sabemos que este tipo de vigilancia puede recordar al gran hermano pero se apeló al propósito inmediato simplemente y únicamente de identificar a quien pudo haber estado en contacto con un contagiado a toda persona que entra a Corea del Sur se le pide que cargue una aplicación en su teléfono y la actualice diariamente y la última etapa en la lucha contra el COVID-19 que es el sistema de salud de Corea del Sur y la eficiente respuesta porque su sistema de salud está a la par de cualquiera del más avanzado del mundo el manejo que dio Corea del Sur a la pandemia en parte se debe a la lección que aprendieron de epidemias anteriores como el SARS y el uso de las mascarillas permanentemente al salir al exterior y también al poseer la tecnología necesaria para este tipo de situaciones si nosotros lo vinculamos al tema de la pandemia con el factor político vamos a ver que hubo elecciones hace un par de meses en Corea y el partido del actual presidente el presidente Moon triunfó ampliamente porque contaba con la aprobación coreana a las decisiones gubernamentales para enfrentar la crisis y al haber podido controlarla dejemos al principio que este tema que iba a exponer se llamaba información y desinformación ahora pasemos al otro país de la península de Corea que es Corea del Norte ustedes saben que la península de Corea en el año 48 queda dividida en el norte-sur después tenemos la guerra de Corea donde esto se termina de consolidar entre 1950 y 1953 de Corea del Norte tenemos una información que es muy limitada porque la lucha mundial contra la pandemia ha establecido un nuevo orden en torno a las relaciones de los países llamamos la diplomacia de la medicina en este sentido nos tenemos que guiar exclusivamente por informaciones de algunos periódicos especializados en lo que sucede en Corea a través de informaciones clandestinas digamos y por las informaciones que el mismo país que Corea del Norte proporciona Corea del Norte hasta el día de hoy no ha reportado teóricamente contagios en su territorio pero lo importante y curioso es que ha tomado una serie de medidas que darían la impresión de que sí efectivamente ha tenido contagios es cierto que Corea del Norte fue el primer país en suspender los viajes los ingresos al país en respuesta al virus hay informes inclusive no confirmados de que se ha ordenado los guardias norcoreanos disparar a aquellos que intentan cruzar la larga frontera entre China y Corea sin embargo va a ser difícil sellar esa línea divisoria durante mucho tiempo porque la economía subterránea de Corea depende justamente del comercio ilícito con empresarios chinos si bien ellos han negado cualquier infección del COVID-19 y han atribuido el éxito entre comillas a estar libre del virus a su sistema de salud socialista el diario NK que se dedica a las noticias sobre Corea del Norte ha informado que hubo sospechas de brotes en Corea del Norte incluyendo la publicación de un artículo a principios de marzo que sugirió que alrededor de 180 soldados podrían haber muerto de síntomas similares al coronavirus entre enero y febrero no obstante especialistas consultados han referido que además existen contagios innegablemente en Corea del Norte ustedes saben que prácticamente no hay país en el mundo que haya escapado de esta pandemia y Corea del Norte tiene un contacto muy estrecho con China y con Rusia hay informaciones de organizaciones de refugiados y de informantes donde se sabe que Corea del Norte habría solicitado ayuda temprana ya a fines de enero a la Organización Mundial de la Salud y también a la ONG de Médicos Sin Fronteras las autoridades de pionismo han aumentado los esfuerzos contra la propagación del virus aplicaron cuarentena ha aplicado el bloqueo ha aplicado la inspección inclusive de los hogares y esto nos hace pensar que evidentemente sí han tenido varios casos en un reconocimiento poco frecuente de que Corea del Norte se ha visto afectada por la epidemia la agencia central de noticias de Corea la KCNA informó el 8 de mayo que estaban tomando medidas preventivas contra la infección generalizada por un virus maligno que se ha convertido en un desastre mundial las autoridades sanitarias del país parecen estar luchando y revisando esta emergencia estatal paso allá de Pyongyang existe una gran preocupación porque se estima que el 40% de la población de Corea del Norte que es menor que la de Corea del Sur que es hoy de un total de 25 millones de habitantes o sea el 40% de 25 millones de habitantes presenta serios problemas de desnutrición sumado a esto a un sistema de salud precario sabemos que la situación en el caso de los enfermos puede ser muy delicada y otra cosa que se ha observado a través de fotos de la agencia Reuters de transporte público es el uso permanente de mascarillas en el uso del transporte público cosa que antes no se hacía de esa manera la agencia de prensa norcoreana también dice que la sede antiepidémica de emergencia está intensificando el control y la orientación sobre cuarentena bloqueo infección y esterilización para comprobar a fondo las incursiones del COVID-19 al tiempo que también exige la prevención de cualquier otro factor que pueda conducir a enfermedades infecciosas no olvidemos también y vuelvo a reiterar y esto es riesgoso para Corea del Norte que hay un intenso tráfico ilegal de contrabando de mercaderías provenientes de China y esto puede ser un factor importante de riesgo a pesar de que está totalmente prohibido y muchas de estas prácticas se pagan con la muerte pero Beijing está también a su vez muy preocupada por el sistema sanitario de Corea del Norte a nivel práctico China necesita colaborar con Corea a fin de suprimir allí un posible brote del COVID para que esto no tuviera un efecto retroactivo en su propia población el sistema tan frágil y anticuado de salud de Corea del Norte se vería rápidamente abrumado por un brote de COVID y esto también podría afectar al régimen del actual líder Kim Pyongun Beijing ha sido el mayor donante de ayuda a Pyongyang a la capital de Corea del Norte durante décadas y seguirá haciendo lo que pueda esto es lo que nosotros podemos inferir para mantener a Kim en el poder las alternativas a Kim Jong-un son mucho más arriesgadas para China que no quiere un cambio justamente en sus fronteras diplomáticamente el intercambio público entre el presidente chino Xi Jinping con el líder coreano Kim Jong-un subraya por los manifiestos de ambas partes los vínculos aparentemente estrechos entre China y Corea del Norte Pyongyang se ha demorado en aceptar ofertas públicas de ayuda de Estados Unidos y también están estancadas las conversaciones de paz con Washington al aceptar la ayuda de Beijing como lo ha hecho China se reafirma como un verdadero aliado de Corea del Norte en un momento de necesidad Kim Jong-un hace poco felicitó al presidente China Xi Jinping por su éxito en la prevención de la infección y le dijo que apreciaba mucho que está aprovechando la posibilidad de victoria en la guerra contra una epidemia sin precedentes quiero hacer referencia a un tema final y estaba escuchando con mucha atención al orador que me precedió el tema de la discriminación y de la estigmatización sigue igual que siempre sigue latente salta inmediatamente en un sobre todo en una situación de sensibilidad como la que tenemos después de esta cuarentena en todo el mundo y de crisis pasó con el caso Floyd en los Estados Unidos y justamente ayer estaba observando un informe de la televisión francesa donde se ve perfectamente que en el metro de París atacan y patean a dos jóvenes vietnamitas o sea que hay una estigmatización y una discriminación racista dirigida en primer lugar a los chinos y en segundo lugar a orientales eso lo estamos observando en Estados Unidos y lo hemos observado en Europa es un tema sumamente delicado y que será un tema de estudio a futuro pero que yo quería mencionar aquí porque realmente me preocupa quiero cerrar con las palabras nuevamente del filósofo de un chulján donde dice el virus COVID-19 probablemente no sea un buen presagio para Europa y Estados Unidos este virus es una prueba para el sistema los países asiáticos que creen poco en el liberalismo han asumido con bastante rapidez el control de la pandemia especialmente en el aspecto de la vigilancia digital y biopolítica y atención con este tema inimaginables para Occidente Europa y Estados Unidos están en problemas ante la pandemia están perdiendo su brillo el virus no detiene el avance de China China venderá su estado de vigilancia sigue diciendo el filósofo coreano China venderá su estado de vigilancia autocrática como modelo de éxito contra la epidemia exhibirá por todo el mundo aún por más orgullo la superioridad de su sistema el COVID-19 hará que el poder mundial se desplace un poco más hacia el Asia y visto de esta perspectiva dice Chulhan este virus marca un cambio de era y yo agrego que realmente uno de los temas que también de los cuales se ocupa el filósofo coreano es que de alguna manera los controles estatales con esta pandemia luego se transforman o se incrementan de manera que después no se retiran más y el sujeto el habitante de un país termina siendo objeto de un control al mejor estilo de 1984 Gracias Muchas gracias Mercedes Bueno yo creo que los oradores de este panel hemos traído otros temas que están dando vuelta con la pandemia no porque no existieran antes sino porque se ponen en evidencia en primer lugar la estratificación de las sociedades no solamente social sino en muchos casos étnica barra racial barra religiosa y el nivel de evidencia que lo que sucede en la pandemia devuelve de eso es verdaderamente por momentos escalofriante insisto no porque no se sepa que existe sino simplemente porque la pandemia ha hecho todo ha puesto todo en el centro de la escena y por otro lado el tema del uso de las tecnologías y de la cuestión biopolítica en términos de seguridad de la salud también en India se desarrolló una de las de las apps de las aplicaciones que mencionaba Mercedes a modo de ejemplo y también es muy resistida por lo mismo que mencionó Mercedes esta posibilidad de que el Estado avance sobre el control de sus ciudadanos que en alguna instancia de la pandemia no hay que negarlo ha resultado muy útil pero en otro lugar del planeta suena muy extraño les agradezco les agradezco enormemente a los dos expositores y quisiera pasar a las preguntas que veo que hay voy a empezar con la de Madoga Mayra El Osino está preguntando qué opina sobre las distintas pandemias epidemias nombradas en África y Sudáfrica cuál cree que es la causa es por una base racista de los gobiernos que descartan importancia es por conveniencia de los gobiernos es por una invisibilización de la información médica necesaria para entender la gravedad de las enfermedades Madoga ¿Estás? Bueno ahí estoy yo creo que África siempre se la ha visto como un laboratorio de experimentación ¿no? a nivel global y general laboratorio de experimentación en cuanto a recursos naturales fuente de recursos naturales no se ven ahí personas no se ven ahí sentimientos de gente y eso desde desde que la vida humana o la vida moderna ha sido ha ingresado en nuestros mundos la esclavitud este ha sido fuente de grandes y pujantes ciudades en Occidente los recursos humanos lo siguen siendo ahora tal vez ahora con diferentes modalidades ¿no? con la intervención china con la intervención rusa con las inversiones África sigue siendo un laboratorio de experimentación a mi modo de ver sería bueno y ahora que su población se alce contra esto y y las potencias centrales dejen a África vivir como están ¿no? a veces es menos nociva la intervención que las propias guerras internas a veces es menos nociva la intervención es más nociva la intervención foránea de las guerras internas y las enfermedades que puedan sufrir ese continente entiendo que África es el futuro para mí es el futuro es el continente donde abriga la esperanza de toda la humanidad es por eso que ahora las yendo puntual a la pregunta el hecho de la existencia de estas pandemias de estas guerras internas de la indiferencia de los gobiernos ¿no? que aprovechan esa situación ¿no? de poder cuando están ahí muchos de los gobiernos actuales en África fueron luchadores tenían el arma en las manos y salían en la revolución ¿no? en Sudáfrica muchos de los gobernantes que ocupan cargos de altísimo rango han estado en los momentos difíciles del apartheid y así se ha replicado en diferentes países africanos pero de repente cuando están ahí en el poder los intereses y los deseos son otros es un cuestionamiento también al sistema de relacionamiento que hay en África ¿no? de imponer sistemas que funcionan en unos países pero en otros no en África tal vez el sistema democrático de división de poderes digamos hay otras relaciones otras dinámicas en África las comunidades se relacionan de otra manera la concepción del tiempo es distinta en África para los africanos que para el occidente o sea es una pregunta que abre a la reflexión muy profunda ¿no? y yo creo como digamos como para dar una respuesta es un poco eso ¿no? tendríamos que dejar a África tranquila creo que su gente podría reordenar y encontrar el camino que tal vez se ve en algunos lugares y momentos un poco difuso muchas gracias yo quería simplemente mencionar a cuesto que decías de esto de considerar África como un campo de pruebas y tal que hubo un gran escándalo con un grupo de médicos franceses que propusieron probar una vacuna o hacer un análisis médico en África la verdad que manifestó la repulsa a todo el mundo ¿no? fue muy terrible digo la pandemia ha traído de verdad el poner en evidencia nuevamente muchas terribles cosas que existen y que si bien todos sabemos que existen la pandemia lo que ha hecho es devolverlas al centro de la escena de una manera muy grosera antes de avanzar con las preguntas que tienen que ver con India yo no quiero dejar de preguntarte Mercedes vos mencionabas un filósofo coreano que ha tenido mucha prensa en occidente por sus dichos del mismo modo que pasó con George Agamben también entonces como me parece que no es que ha habido millones de intelectuales que han tenido tanto eco en occidente quería preguntarte qué eco tuvo todo lo que él dijo que en occidente fue tan leído al interior de Corea al interior perdón de Corea mismo digo en Corea del Sur porque de Corea del Norte no sabremos fue escuchado no tuvo más repercusión en occidente que allí ¿qué pasó con eso? por acá fue muy leído sí en Corea ya era conocido y era muy escuchado y respetado también pero como bien dices su mayor repercusión fue en occidente porque de Bion Chul Han hace relativamente unos pocos cinco años más o menos que se escucha que se conoce su pensamiento porque ha tratado temas sobre cultura y sobre justamente uno de los temas que él más lo ocupan en este momento es el tema de la biovigilancia pero si quieren después les escribo bien el nombre del filósofo que veo que ahí lo preguntan pero indudablemente que él es muy respetado en su país y muy discutido desde hace muy poco tiempo en occidente bien muchísimas gracias bueno ahora paso a lo de Satsidi y Aldana y uno a las dos preguntas Satsidi estaba preguntando por el papel de la industria india farmacéutica en este contexto bueno yo creo que es crucial india es el mayor productor de genéricos entonces eso le permite una proyección real en términos de participación en distintos no experimentos pero sí estudios que se están haciendo para la producción efectiva de una vacuna mencioné 30 mencioné algunos de ellos en estudios europeos otros en alianza con Estados Unidos al mismo tiempo en paralelo se da una producción de inclusive medicamentos ayurvédicos que se están probando en India por eso digo que el hecho de que India institucionalizara un ministerio de salud asociado a medicinas tradicionales aparte de un ministerio de salud de medicina alopática dice mucho del lugar desde el cual se está parando India y que retomaba Mercedes con la cuestión de la incultancia cultural en el ámbito de relaciones internacionales cuando nosotros hablamos específicamente del este porque no sucede en el oeste pero es lo que estamos mirando ahora de manera que yo creo que la industria farmacéutica india puede ser crucial dependerá de cómo se maneje imagino que la suerte en algún lugar estará echada no sabemos quién llegará primero ahí sabemos también que hay lo digo con todo respeto entre comillas una carrera de distintos países por avanzar hacia el logro de una vacuna ¿por qué? porque en principio eso también va a posicionar en términos internacionales no es un detalle y lo que nos devuelve de importante eso es cuán importante es que los estados efectivamente inviertan en la cuestión científica y yo creo que eso puede tener alguna relación con la pregunta de Aldana con esta ralentización económica que supone el aislamiento obligatorio ¿qué va a pasar con India? yo creo que la industria farmacéutica puede ser un pequeño motor en algún sentido no me atrevo a ser una evidencia digamos porque no es posible en realidad creo que lo que pase con India va a tener que ver con cómo administra precisamente la crisis de la pandemia hay distintos pronósticos a cuál más terrible algunos ya le dan crecimiento negativo mientras otros dicen que no que en el tercer cuarto del año ya vamos a estar recuperando bien yo creo que va a depender mucho de cómo se transite este tiempo que soy optimista porque creo que la vocación de India de retomar un espacio de importancia mundial que India y China ya han tenido históricamente digamos lo de emergente es una una etiqueta que nosotros ponemos ahora son países que ya han sido sumamente importantes en la economía mundial en otro momento de la historia en todo caso se reencuentran con eso yo soy optimista pero no me atrevo a hacer previsiones con mayor certeza porque además no soy economista solo doy cuenta de lo que algunas predicciones económicas dicen las hay muy contradictorias unas muy terribles inclusive de crecimiento negativo y otras que por el contrario dicen que no que van a salir adelante yo creo que como se administre la cuestión económica en el en el atravesamiento de la pandemia va a resultar crucial y ahí vuelvo a otro comentario de Satsidi respecto de la iniciativa Indo-Pacífico en el escenario post-pandemia estoy pensando en la cosa económica el año pasado en el mes de noviembre India salió de la posibilidad que había que venían trabajando desde el 2013 de firmar un acuerdo con los países de ASEAN Australia China Japón Corea y Nueva Zelanda vienen trabajando desde el 2013 y justo sale ahora este es el año en el que eso se va a firmar y sería el acuerdo económico más grande del mundo etcétera etcétera como ustedes saben se publicitan de esa manera distintos acuerdos que se han venido firmando en todo caso lo que pasó es que India salió de ahí porque se hizo cargo de las deudas que tiene consigo misma es verdad India tiene algunos déficits económicos en el intercambio comercial con 11 de todos esos países y la posibilidad de que entraran productos chinos muy baratos a India de verdad que habría una perspectiva muy poco agradable para la economía India es decir India va a tener que trabajar primero en todas las deudas internas de su propia economía y yo confío en que se pueda abocar a eso y lo pueda hacer y respecto de la cuestión del Indo-Pacífico en términos políticos bueno claramente ocupa un lugar en el centro del escenario internacional hoy y eso remite necesariamente a la manera como se posicionen nuevamente la situación entre Estados Unidos y China y hoy India está cada vez más en medio de ese juego porque por un lado insisto tiene una relación ambigua con China con espacios grandes de cooperación como BRICS como lo que les mencionaba hoy las reuniones virtuales del G20 el apoyo de India el apoyo de China a India no llevar nuevamente el tema de YAMU y Cachemira al Consejo de Seguridad etcétera etcétera en este en este contexto y por otro lado qué es lo que pase con Estados Unidos ¿verdad? Insisto con esto es un juego que se juega en muchos escenarios que hacen al gran escenario de las potencias verdaderamente fuertes y las que aspiran a retomar ese lugar y creo que la presencia del del exministro de salud indio como líder del comité ejecutivo de la organización mundial de la salud va a tener mucho que ver con esto India se va posicionando en distintos lugares donde necesariamente queda en medio de ese gran juego creo haber contestado ambas creo que las dos preguntas merecen algunos comentarios más ciertos que otros espero de verdad Aldana que el crecimiento de India se retome por lo menos un mediano plazo no tan lejano me parece que es la expectativa de todos porque además son motores y en el caso de Argentina efectivamente tan interesante como China para Argentina el mercado indio sin duda también es muy interesante les agradezco enormemente las preguntas a todos les agradezco a los colegas un verdadero lujo todos los paneles que hemos tenido hoy Silvia no sé si la tengo por ahí si tiene ganas de hacer alguna pregunta a los colegas no en realidad me quedé pensando muchísimo porque tal como dijiste vos en los tres paneles han salido cuestiones diferentes entonces hemos hablado de cosas distintas en los tres paneles pero si hubo algunas cosas que fueron coincidentes en los tres que tuvo que ver un poco con la condena a la colonización al asesinato afroamericano por el único digamos motivo de ser negro y hubo también una coincidencia en el rol del Estado y en que Oriente ha manejado mejor las pandemias que Oxfet no sé lo reafirmó bastante bien ahora hacia el final o sea remarcó sobre todo eso y yo me preguntaba mi formación es la historia y sobre todo la historia de África entonces no puedo ver para adelante tampoco si hay algo que domina este escenario de incertidumbre yo quería preguntarles cómo ven ustedes lo que se viene en términos de todo lo que ha desnudado esta pandemia es decir todo lo que esta pandemia ha desnudado ya lo teníamos antes solo que ahora lo vemos un poco más he tocado recién acá algunas cuestiones del racismo la colonialidad el colonialismo cierta crisis económica la diferencia de los estados y demás ¿puede entenderse esto como un paso más a la decadencia de Occidente? no sé cómo lo ven ustedes si la pandemia es un paso más hacia la decadencia de Occidente Mercedes querés empezar vos yo no lo vería como un paso más hacia la decadencia de Occidente tenemos que replantearnos una serie de circunstancias y de hechos que creíamos superados creíamos que nuestra que la lucha de Occidente contra la discriminación había sido exitosa y sin embargo vemos que toda esa estigmatización y ese racismo siguen allí latentes pero también lo he observado eso en distintas circunstancias de comportamiento que se han dado en Oriente mismo o sea que creo que hay fenómenos que son como este fenómeno de los haters o los que odian es un fenómeno común a Oriente y a Occidente yo lo que veo en Occidente digamos como mensaje tal vez optimista es la capacidad de reflexionar sobre sus propios errores como decía Jorge de Santa Llana y tratar de esperemos confiemos en que no vuelvan a repetirlos creo que Occidente tiene mucho que aprender de Oriente y que lo va a ser bueno primero bueno gracias de nuevo Silvia y Lía por el espacio y la verdad que se aprende mucho escuchando a los demás también este a ver en cuanto a tu pregunta creo que lo que se ve no sé si puede ser habrá una decadencia pero sí que los hechos ya impactan a nivel global ¿no? la economía los hechos económicos de gran notoriedad producen estragos en regiones inmensas las epidemias lo estamos viendo y la inmigración ¿no? el cierre de fronteras no sé por qué Silvia tu pregunta la relaciono con el cierre de fronteras ¿no? de la inmigración que se ha producido en Europa ¿no? barcos enteros hundidos en medio del mar este mirando la gente como espectadores ¿no? de esos países en Estados Unidos la muralla en Medio Oriente también en Israel Palestina ¿no? como que tienen impacto mundial todas estas situaciones y creo que la epidemia del COVID no es la excepción entonces es como que nos da cuenta de que es un mundo que lo que le pasa a uno en Corea o en India repercute acá en Argentina y lo que pasa en Argentina puede repercutir en otras regiones o sea que eso es la sensación que me da y que eso después puede derivar en para mejor o para peor esto es así digamos que esto puede ayudar a la humanidad a fortalecerse a buscar el norte en objetivos comunes en tener ese sentido de unidad y hermandad o exacerbar el egoísmo exacerbar la codicia exacerbar las confrontaciones así que ese es un gran interrogante que la verdad que tendremos que esperar que pase el tiempo para poder ir balándolo yo coincido con ambos si me parece que es interesante pensar el tema de la desoccidentalización del sistema mundo ¿no? me da la sensación que la cultura empieza a hacerse cada vez más presente de manera evidente en las relaciones internacionales insisto no porque estas cosas no estuvieran presentes antes y retomo el tema también me parece que la evidencia grosera en el ámbito de la pandemia de la estratificación de las sociedades ya no solo en términos de clases sino también en estratificación étnica inevitablemente nos va a devolver algún tipo de acción civil al respecto ¿no? que es lo que estamos viendo en Estados Unidos por ejemplo pero simplemente porque me parece que hay la pandemia lo que mostró es como me parece que es un punto de llegada digo hay un momento me parece a mí ojalá que tenga razón en que ya determinadas situaciones tan groseramente obvias no se pueden tolerar todos sabemos que hay determinadas situaciones que permanentemente se verifican en todos lados lo que sucede es que a veces frente a actitudes que se manifiestan tan groseramente permisivas con esas barbaridades creo que inevitablemente las sociedades civiles reaccionan y sí me parece interesante rescatar esa reacción de un grupo muy potente que siempre va en la misma dirección lo veo en Estados Unidos en este momento y lo veo también en India discutiendo proyectos de nación ¿no? finalmente ¿qué es lo que cada uno de nosotros quiere para el lugar donde vive? me parece digamos muy saludable esto lo que pasa es que ese tipo de caminos no siempre se atraviesan del modo más amable hay también violencia bueno y la violencia también es un motor de la historia y hay que asumirlo como tal por supuesto hay que intentar avanzar hacia los métodos pacíficos también etcétera pero me parece que es un momento muy rico desde la historia lo que mencionabas Sil con una cantidad de riquezas verdaderamente enormes pero que nos ponen también frente a otros desafíos y retomo este otro tema que había traído Mercedes que encuentra con el tema Doda el tema de la biopolítica ¿no? cómo las nuevas tecnologías entran también en una relación con la corporalidad y si uno piensa que los cuerpos son como el punto de imputación máximo que uno tiene de relación con el mundo la verdad que nos deja para pensar bastante esto que sucede al interior de los países que estamos pensando nosotros pero además en el ámbito internacional porque todo esto se globaliza en dos minutos en un ratito sabemos lo que está pasando cosa que antes no sucedía así que agradezco muchísimo a todos Silvia fundamentalmente a vos la verdad que un placer trabajar juntas como siempre muchísimas gracias a todos Sil si vos querés decir algo no solamente agradecer a que hayan estado durante más de cinco horas acá nos sentamos cuando era de día ya es de noche estuvimos discutiendo en tres paneles con doce académicos en total este distintos estuvimos pensando acerca de la pandemia no informándonos sino pensando acerca de eso han salido muchísimos temas nos hemos quedado con muchísimas cosas y por qué no hacer una segunda parte así nomás te lo digo Alía directamente para tratar otros países y otras regiones y en realidad para seguir pensando más allá de esto para seguir reflexionando más allá de la de la información de la sobredosis de información de muchas veces la mala información que tenemos así que realmente que en este en este contexto hayamos estado cinco horas sentados con una gran cantidad de público participando a través de preguntas y que que nos digan en el chat ahora queremos la segunda parte para nosotros es sumamente enriquecedor sumamente enriquecedor y además te decirte que trabajar con vos ya es como que trabajamos en memoria ni siquiera sin vernos ¿no? y es un placer realmente trabajar con Alada una asociación absolutamente seria que verdaderamente prioriza el conocimiento académico por sobre la información raza y que se pasa sin pensar ¿no? así que más que agradecidos a todos más que agradecidos a todos por estar acá y ojalá si lo podemos ver Eduardo sería bárbaro porque él siempre ha apoyado a las dos instituciones ¿no? y al CARI por supuesto también en esto de difundir el conocimiento y el pensamiento sobre Asia y África ¿no? más que nada así que si lo tenemos ahí le damos una última nota al pie me tomo de Madora y de Mercedes para dos cuestiones me parece que sería interesante revisar con ellos y con otros colegas sumando otros colegas por un lado este fenómeno de la estratificación étnica barra racial barra religiosa que se está poniendo en evidencia en algunos países y por otro lado el tema de las nuevas tecnologías y todo el nuevo panorama de biopolítica que se viene que trajo Mercedes también me parece que serían dos cuestiones potentes para la segunda vuelta y vamos por eso absolutamente sigamos pensando pensemos la pandemia en ese término Mercedes más que agradecida por todos los temas que tiraste ¿no es cierto? nos has dado temas para varios seminarios y ya contamos con vos para la próxima vez muchísimas gracias a todos gracias a todos por estar acá gracias es un placer y un honor estar hoy participando de este seminario sobre las respuestas sociales de la pandemia en Asia África y media realmente creo que es un momento muy difícil para la humanidad toda momento muy complicado y un momento en el cual tampoco sabemos muy bien cuánto tiempo puede tardar el mundo en salir de esto pero si vemos las cifras vemos que por ejemplo comparando con la de así llamada mal llamada fiebre española en el año 1919 donde hubo entre 40 y 50 millones de muertos y otras pandemias que ha habido en el mundo en la historia pensemos y muy lejos los millones de muertos que causó en América la llegada de los españoles cuando trajeron enfermedades para las cuales los indígenas de América no estaban preparados para asistirlas y así murieron millones y millones de americanos entonces mi impresión es que con la pandemia actual de coronavirus vamos a tener que convivir probablemente en un periodo se encuentren vacunas creo que hay ninguna duda de que eso va a pasar pero mientras tanto tenemos que convivir y creo que es muy interesante ver lo que se ha hecho y cómo han respondido otras sociedades de Asia, África y Medio Oriente porque generalmente históricamente nos hemos vinculado mucho más estrechamente con Europa con Estados Unidos con América Latina pero nuestros socios en el corto y mediano plazo están mucho más en estas tres regiones en Asia África y Medio Oriente que en Europa o en Estados Unidos pensemos si es muy lejos que hoy en día China es nuestro segundo socio comercial países como la India y Vietnam son muy importantes en nuestros intercambios han crecido enormemente Indonesia lo mismo entonces yo creo que la Argentina una vez superado este periodo de pandemia cual cual como les decía creo que vamos a tener que convivir para un largo tiempo va a tener que buscar alternativas económicas a su desastrosa situación actual el país debe aumentar significativamente sus exportaciones para generar divisas y no recurrir permanentemente como lo hemos venido haciendo durante muchos años al empeudamiento creo que tenemos que no solamente producir más sino también aumentar el valor de nuestras exportaciones y buscar mercados que realmente sean mucho más dispuestos a recibir nuestros productos para eso es necesario entender la mentalidad la forma de negociación los hábitos de las sociedades con las cuales nos queremos relacionar yo recuerdo hace muchos años en los años 80 me tocó viajar a Irak la verdad con la misión comercial y Irak en aquel entonces era uno de los principales socios comerciales y los iraquíes consumen un tipo de arroz que es muy distinto al arroz que nosotros producimos en la provincia de Entre Ríos en la delegación habían viajado empresarios entre rianos y querían convencer a los iraquíes de cambiar el tipo de arroz que ellos consumían tratando de explicarles que nuestro arroz era de mejor calidad bueno por supuesto fue una tarea imposible porque hacía dos mil años que los iraquíes consumían la población en la Mesopotamia consumía ese tipo de arroz y se partió una gran oportunidad porque ofrecían un acuerdo de suministro de arroz a largo plazo pero generalmente tenemos esa especie de idea de que los demás tienen que pensar como nosotros y yo creo que es fundamental entender cómo funcionan estas sociedades cómo son sus hábitos de consumo y adaptarse a ello si queremos efectivamente hacer negocios con otras sociedades por ejemplo creo que también es muy interesante ver cómo han respondido algunas de estas sociedades al tema del coronavirus veamos el caso de Corea Corea que era un país subdesarrollado en los años 60 un país que venía de una larga y dura ocupación japonesa que venía de una cruzada guerra entre Estados Unidos y China en los años 50 sin embargo a partir de los años 80 70 de los 70 de los 80 Corea comenzó a desarrollarse y hoy en día es una de las principales economías y además no solamente es una de las principales economías del mundo sino que ha logrado combatir efectivamente eficazmente la pandemia del coronavirus entonces yo creo que no solamente tenemos que pensar en estos países como socios comerciales sino que es muy importante también generar un mucho más estrecho vinculamiento más estrecha vinculación en lo cultural en lo artístico y sobre todo entendernos mejor darnos cuenta de cómo somos hace unos años por una iniciativa del Comité de Asia del Cali se recreó el Comité Nacional para Asia y el Pacífico que es una muy buena iniciativa que se había creado en los años 90 y es un consejo que agrupa a gobierno empresarios y académicos y la idea es que los tres sectores se reúnan regularmente y generen propuestas para aumentar el relacionamiento entre los países de Asia y la Argentina bueno esto como les decía no funcionó lamentablemente pero yo creo que sería muy importante que volviera a funcionar este esquema pero no solamente para los países de Asia sino que creo que también habría que crear algo similar de esos mismos formatos para África y para el Medio Oriente es decir un foro donde se reúnen gobiernos académicos empresarios para diseñar políticas con respecto a estas regiones por eso pienso que este seminario seminario virtual puede buscar un foro presencial uno puede interactuar en forma mucho más estrecha pero creo que este seminario es una buena alternativa para generar respuestas a esa demanda que tiene la Argentina de insertarse mucho más estrechamente por otro lado creo que tenemos que pensar que no solamente estamos en una región muy lejana físicamente de estos países sino que también en muchos aspectos a pesar de la lejanía somos complementarios somos mucho más complementarios que con otros países del mundo pensemos nomás que China hoy en día es nuestro segundo socio comercial como le decía la India Vietnam también han crecido enormemente que África por ejemplo ofrece enormes posibilidades en materia de no solamente de alimentos sino también de maquinaria agrícola los países de Medio Oriente son socios comerciales importantes en Argentina podrían ser más pero también por ejemplo hemos vendido reactores nucleares experimentales a Ageria o Egipto hemos vendido un reactor nuclear a Australia entonces yo creo que la Argentina no solamente tiene que concentrarse en los productos alimenticios que creo que es fundamental porque somos un gran producto de agrícola pero además también tenemos que buscar formas de penetrar en estos mercados a través de tecnologías tenemos una muy buena por ejemplo industria de machinaria agrícola tenemos empresas como un banco por ejemplo que es una empresa que realmente se mira en el mundo entonces yo creo que tenemos que buscar una forma eficaz una forma integrada de penetrar en Asia África y el medio por ejemplo en el caso del medio oriente nos olvidemos que la tercera comunidad de origen de la Argentina es la comunidad árabe comunidad sirio libanesa es decir que después italianos españoles tienen los árabes en nuestra integración nacional entonces hay vínculos culturales preexistentes pero que yo creo que hay que fortalecer y sobre todo hacer que el empresariado argentino entienda las formas y las las vidas de hacer negocios no es lo mismo hacer un negocio con un norteamericano o con un brasileño o con un europeo que con un chino que con un malasio que con un coreano o con un habitante o un turco es decir evidentemente hay formas distintas hay un relacionamiento distinto y por eso creo que el papel de los académicos para enseñar a los empresarios cómo relacionarse con este mundo es fundamental bueno yo simplemente quiero agradecer a Noar y a Adam por esta invitación creo que realmente es muy importante conocer más en profundidad como lo dije antes estas regiones y creo que el futuro de la Argentina está en gran parte en vincularnos más estrechamente con ellos sin descuidar nuestros círculos históricos con Europa o con América Latina o con Estados Unidos pero creo que realmente nuestro futuro en lo económico y comercial está dirigido y debe estar dirigido hacia estos mercados muchísimas gracias y buenas bueno un lujo la verdad contar con Eduardo como siempre como siempre para cerrar para cerrar nuestro seminario la verdad que un lujo ojalá lo no solamente no solamente las previsiones sino la idea de alguien que ha representado a la Argentina muy bien durante mucho tiempo y en todos los hemisferios en todas las culturas y que conoce tanto ojalá sea seguido por otros diplomáticos por otros académicos y por otros decisores políticos por parte nuestra Lía sabés que siempre vamos a seguir difundiendo todo lo que tenga que ver con Asia y África y cuanto más podamos pensar y cuanto más gente podamos sumar por supuesto muchísimo mejor así que vamos por la segunda parte vamos por la segunda parte no y entiendo además que tiene razón Eduardo en esto que dice el único modo de avanzar seriamente hacia allá es discutir con la gente que viene trabajando hace muchos años que es lo que nos ha pasado hoy con los colegas muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y ya les estaremos avisando de la segunda parte entonces muchísimas gracias y mi abrazo enorme y mi agradecimiento de siempre gracias Mercedes gracias Marona y a ustedes en nombre de ustedes a todos los expositores que nos acompañaron gracias a todos por prender sus cámaras así nos vemos a Julio que está ahí Lorena Romina Florencia Daniela Javier Romy gracias Marina que ahí te veo también Nicolás Rodríguez Francisco Gonzalo Alejandro bueno todos y cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros durante tanto tiempo gracias a ustedes por la ayuda gracias y nos vemos en la segunda parte gracias Facundo nos vemos gracias gracias